3, 2, 1. H, R, 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 R. Buenos días, son las 7 y 33 minutos, a la mañana. Es un 96, buenos días Eduardo. Buenos días país, ya estamos activos aquí en el Ritmo de la Mañana por Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar hasta las 10 de la mañana el tapón en su buena, mitad de semana y usted en sintonía con este Ritmo de la Mañana ya está pegó, viste Buenos días Pamela, ¿cómo estás querida? Buenos días mi amor, súper bien, gracias a Dios disfrutando de este miércoles Una fundita sabrosa al procurador en el 9 de esta hora Pero encendía Nada señores Qué pena que comenzó el programa Prepárense para disfrutar de este programa El que pueda que lo ponga, si está en su casa todavía El que está en su casa todavía queda en el canto Unos cariñitos al procurador esta hora Pero yo pensé que le había hablado ya No, está hablando hoy Unos cariños, una pasadita de mano A Eloy Crepo Al Rey Julian Al Rey Julian, sí Ay Dios mío Son las 7.4, vámonos con las que te perdiste Mientras dormías aquí en el Ritmo de la Mañana Ritmo 96 Dale Son las 7.4 minutos Se produce hoy una fuerte subida del precio del petróleo Por tensiones con Irán Prepárense porque el bien en la gasolina sube 60 pesos Que no hay que darle mucha excusa al gobierno Para subir la gasolina Todo este peo porque Las acciones de Donald Trump Que retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán El presidente Donald Trump Anunció este martes su decisión De retirar a Estados Unidos de un acuerdo nuclear Que había alcanzado entre Irán Y un grupo de potencias mundiales Hace tres años Proyecto de ley de partidos Vuelve este miércoles A Cámara de Diputados Mientras que el presidente del Senado Pide A diputados envíen a comisión Proyecto de ley El mundo ha reaccionado A la salida de Estados Unidos A los acuerdos con Irán Mientras Que el Servicio Nacional de Salud Sancionará personal por robo Desde recién nacido en Hospital de Santiago En Costa Rica Carlos Alvarado Asumió este martes Como presidente de ese país Mientras que en Ecuador El presidente solicita A los ministros de su gabinete A dimitir El presidente Medina Estuvo ayer por Costa Rica En la ascensión de Carlos Alvarado Regresó al país Pero antes de salir Dijo que Maduro no ha hablado con nadie Yo no mediaré ninguna vaina Diálogo con Maduro De oposición Que carajo No me joda nadie Mientras que La superintendencia de banco Dice Operaciones de Vanesco En la República Dominicana Son independientes A la de Venezuela O sea que el peo Que tiene el gobierno de Venezuela Con el banco Vanesco Allá en ese país No afecta para nada Las operaciones de ese banco Aquí No me imagino que ningún otro país Porque todas son independientes De Venezuela Argentina está también Con un peo armado Sudores fríos Entre los argentinos Ante la posibilidad De revivir Una de sus peores pesadillas De 2001 Saben que los argentinos Europeos en América Europeos en América Esos 12 años De los Kirchner Hay que pagar la cuenta Por eso yo les digo a ustedes Cuando ustedes ven Que andan los gobiernos Y los gobernantes Repartiendo dinero Planes sociales Justicia social Ayuda para todo el mundo Recuerden que llega un día En que hay que pagar Las malditas cuentas Y a Argentina Le ha llegado el chance O le ha llegado el turno De pagar lo que debe Y está al borde del colapso Bueno, ojalá Y que de paso No se lleven A este presidente Que lo que está intentando Es arreglar El lío que dejó La ladrona De Cristina Kirchner Son las 7-6 minutos Es el ritmo De la mañana Porque nos encanta Que los demás Hablen de nosotros Aunque sea mal Esos son Que son degenerados Todos pájaros El gorronero Degenerado Y prostituta Usted no tiene pantalones Usted lo que hace un cobarde Hágase de ahí Aqueroso El ritmo de la mañana Haciendo lo que a los demás Les da miedo Vamos a hablar De los sexos opuestos Aquí en el ritmo de la mañana Vamos arriba Tú sabes que Uno Hasta que no está Con el sexo opuesto Digo Lo que está Con el sexo opuesto Obviamente Hay gente que está Con el mismo sexo Y no descubre nada Uno descubre cosas Del sexo opuesto Que tiene que estar Con el sexo opuesto Íntimamente Necesariamente ¿Qué fue esa cosa Que tú descubriste Cuando tuviste Entonces Tuviste la oportunidad De estar con el sexo Opuesto Pamela Y tú dijiste Ay pero no era Como nos han dicho Que además de doler Gustaba Además de doler Gustaba Había un placer Había un placer ¿Y tú Eduardo? Que cuando coge aire Porque está muy grande Ay que fuerza Que feo Bueno yo puedo decir Que estando Con el sexo opuesto Para mí fue decepcionante Ajá Yo pensaba Que apretaba más Venía de otras experiencias Ah No aprieta No puedo No Es así ya Es así ya Eso es mi madre Ya no hay vuelta atrás Pero ya eso ¿Y qué voy a hacer? Yo estoy acostumbrado A otro tipo de sala Ajá Todo esto Tiene tocado entre huevos Muebles aquí No como los dientes Que se unen No Que baile Que cierra No Eso es Solo sai Es fuerte Es difícil Es fuerte Entonces vamos a hablar De esas cosas Que tú descubriste De Estando En el sexo opuesto 531-9650 También por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario En Facebook Nos encuentras Como el ritmo de la banana Así que vámonos A la línea Y cuéntanos Eso que descubriste Cuando estuviste Finalmente Con el sexo opuesto Buenos días Sí, buenos días Muchachones Dale Daniel Arranca Cuando tú estás preso En San Francisco De Macorí Tú te imaginas Tú acostaste Con otro hombre Él tiene que contar Y dañar los temas Porque tú sabes que eso es parte De la esencia De Franca Mira Exacto Buenos días Cosa que tú descubriste Solo estando Con el sexo opuesto Que los personas se paraban Ay que los personas Cosas que tú descubriste Estando con el sexo opuesto Solamente Buenos días Buenos días Buenos días Ay señores Pero después de cinco años De casada Yo descubrí Que el semen manchaba El colchón ¿Qué? ¿Por qué Este colchón Está así? Porque nosotros No comemos la cava Y me dice mi apóstol En serio Tú no sabes Yo no Eso es semen Y yo ¿Qué? Una cosa que yo Que le dije a mi papá Que me ayudara a mover Este colchón Cuando compré el nuevo Ay Y tu papá Bueno aquí se goza En esta cama Qué barbaridad Pero full Mira tú sabes No la desperdicia ahora Para que no se siga manchando El colchón No lo tiene en la cama Siete, diez minutos Cosas que tú descubriste Solo estando con el sexo opuesto Buenos días Cúmplame lo que dice Correa Que todas son hembra Complicadas Ah sí Sí, sí, sí Buenos días Ey Dale ¿Qué descubriste tú? Que no gritaba tanto Que no gritaba tanto ¿Ella o tú? No, ella Ella Ah, gracias papi Cinco tres uno noventa y seis cincuenta Es el ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis punto cinco Y hablamos de Cosas que tú descubriste Solo estando con el sexo Opuesto Buenos días Díganme Yo descubrí que las mujeres pueden Tirarse otro tipo de peos A peos vaginales Sí, sí Son gases, ¿no? Muy complicado Son, es viento Gases Qué sé yo Ilustran, Eduardo Buenos días Buen día, chicas Buen día Mira, que el clítoris Por donde orinan Y donde se entran Son sitios totalmente diferentes Ay, Dios mío Tan bello Que no lo sabía Estoy contigo Esa es una de las grandes Informaciones Por un momento creo que por el mismo sitio Sí, que todo es el mismo sitio El clítoris La cueva de la maravilla Y el migitorio Son Vainas distintas El migitorio El migitorio Mira, pensé un amigo por aquí Que descubrí que No siempre está mojado Señores Buenos días Buenos días ¿Qué descubriste tú? Tú sabes que yo descubrí Que cuando uno está con una mujer Después de la segunda vez Se pone como más ancho En la primoquilla Buenos días Yo descubrí que ella también mojaba ¿Qué es? ¿Qué es lo que descubrió? Que ella también mojaba Que ella también Que tú también Bueno Cosa que tú descubriste Solo estando con el sexo Pues te hablamos aquí en el ritmo A la mañana Buenos días 531-9650 Buenos días Dale buenos días Aló Aló, buenas Buenos días Yo descubrí que mamá Cucas y abuelos Eh, no jodas Están, no sé Roqueroso Sí, hombre Buenos días Buenos días Desayunando No descubrí que no son veces más muecas Que las mujeres Cuando se están viviendo Otra también Muy explícita Una perla Sí, sí, sí Seguimos con el tema Lo dejamos ahí Vamos a darle un chance más Un chance más Una llamada más A ver si lo dejamos ahí o no No todo el mundo es igual No quieren que los hijos vean el programa Aquí se habla español Porque no quieren que tenga mala influencia Aqueroso Y usted, ¿qué influencia le da? Buenos días Buenos días Dale buenos días Hola Hola, yo descubrí también que hay pezones que tienen pezones Él descubrió que hay mujeres que tienen pezones, 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 pezones Estamos hablando de cosas que tú solamente descubriste cuando estuviste con el sexo opuesto Aquí en el ritmo de la mañana Buenos días Hola, buen día, muchachos Buenos días, papi Cuenta Descubrí que hacen cajita por un olor que me dio El placer las hace ¿Qué tú creías que no iba nunca? ¿Que no era de nada? Me despequé del placer Ay, padre amado Eras flores Pero flojos esos esfínteres Ay, Dios mío, amiguis 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 Sí, porque avisen Ay Sácalo, oye, sácalo, oye Saca, 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 saca Buenos días Camino del barro, mire Dale Buen día, muchachos Dale, cosas que tú descubriste solamente con el sexo opuesto Oye, yo no sabía que iba a ser tan rápido eso Siempre es la primera vez así Créeme, que a mí también me sorprendió ¿Ya? Buenos días Buenos días Dale, buenos días También descubrí que los testículos como que se recogen y se ponen chiquitico cuando hay una erección Y que la piel del pene es súper suave Ay, qué rico, te encanta la piel del pene Ay, sí, yo creo que no hay una cosa más suave que eso Que una, que la piel del pene Ay, sí ¿Con qué te gusta tocarla? ¿Con las manos o con los labios? Con las dos Ay, qué linda Qué bella Ella es sabrosa, ella me usa y es que... Sí Sí, se la hago la boca Sí, se la hago la boca Las últimas dos Buenos días Cosa que descubrí solamente hablando con el sexo opuesto Buenos días Buen día, chicos Buenos días Yo descubrí que penetrando no es la única forma que tú puedes hacer que ella llegue al orgasmo Él descubrió que penetrando no es la única forma que puede llegar al orgasmo Mira, me dice un amigo por aquí, dice Yo descubrí que la variedad de clítoris es muy amplia Sí, sí, sí Son varios pintos, ¿no? Sí, sí Hay unos que... Sí, sí, sí Hay unos clítoris que le dicen... ¿Pero tú eres mafrodista o...? ¿Pero qué pasa? Le dicen clítoris paraguas Buenos días La última Buen día Dale Buenos días Que yo descubrí que cuando la mujer te gusta, te gusta mucho Uno hace como con bolitas ¿Cómo bolitas? ¿Bolitas dónde es la boca? No entendí En mi medio, estaba en la boca Bueno Gracias a ustedes por su colaboración Vamos a música, ya venimos con más Le dejamos con Cari B Aunque estoy harto de su música Ella me cae súper nice Es tan chula Sí Me gusta ver las entrevistas de ella Ella es muy chula Son las 7.21 minutos Vamos a hacer ritmo a la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar Vamos a tener 10 de la mañana Recuerda que te puedes comunicar con nosotros Al 5 text 1 96.50 Y hace mucho que no lo hacemos ¿Dónde está la mano? Siempre se me olvida A mí donde están las cosas No importa por dónde En Chile le llaman taco En Colombia, trancón En Venezuela, cola Y aquí es tapón Marca ahora El 809-531-9650 Y cuéntanos cómo anda el tráfico Cómo está el tapón En el ritmo de la mañana La calle está del diablo En estos últimos días Y queremos hablar con la gente Que está en el tapón Para que nos cuente A esta hora de la mañana ¿Cómo se lo está llevando el diablo? ¿Y qué tan largo está el tapón Por donde se encuentra Peter Vázquez? Pide Eduardo Santos Pamela de León Bueno Vámonos ¿Cómo anda el tampón? ¿Por dónde está? El tampón Le pilló bien ¿Todo bien? ¿Fluyó bien Peter Vázquez? Sí ¿No está? Sí El de aquí está bueno El de aquí está sabroso El de aquí está en Dios ¿Por dónde te encuentras Y cómo anda el tapón Por donde está Y el tuyo ¿Fluyó bien Pamela? El mío fluyó Fluyó Últimamente le está fluyendo Entiendo que estoy saliendo Más temprano Yo tuve que cambiar la ruta Porque ya a las 27 La hora que yo vengo Está insoportable Horrible Yo ahora vengo por otra ruta Yo no cojo tapón Tuve que cambiarla Insoportable O sea yo salía de mi casa A las 5 y media Y me encontraba a las 27 limpia O sea el puente El puente de Guamboch El elevado Etcétera Tapón A las 5 y media Yo no cojo tapón No tengo miedo aquí Aquí pendejo Exacto Qué largo Pero desde que Desde que llega una feria nueva Empiezan los tapones más grandes Buenos días Buen día Dale Yo estoy en el de las Américas El tapón está Desde antes De uno entrar a la costillita Cuando uno sale De la autopsia Ya yo no sé Por donde diablo Que me voy a ir Amiga Amiga Yo lo que quiero es Que el Ministro de Obras Públicas Se mude Es que eso no es culpa de él Mi amor Eso es culpa de ustedes Buenos días Que se mudan lejos Y en la peor ruta Pon Waze Para que te de otras rutas Buenos días Dale Dale ¿Cómo andas? ¿Dónde estás? República de Colombia Ah no El diablo caballo Dale Cuéntanos ¿Cómo estás del diablo? ¿Eh? Horrible Buenos días ¿Cómo anda el tapón? Cuéntanos Yo estoy en la veinticinco de febrero Y esto está de pinga ¡Qué rico! Ay la veinticinco Hasta agua se me hizo la boca Cuando lo dijiste Te vas a llevar por dentro Esperen el metro Dos personas me dicen Que el autopista Duarte Está ¿No? Buenos días Dale 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 De El Es Tu solo tapón Que hay entrando a la ciudad Andrés Aragua Andrés Aragua Está vivo Calvo pero vivo Sí, sí, sí Qué bello Este programa te regaló una mujer y dos muchachos Sí Gracias Caroso Ay Dios mío Qué fuerte No, ni un divorcio Exacto 7.24 Regalamos Salimos la mañana Estamos hablando Agradece, agradece ¿Cómo anda el tapón? Eso compartir El ritmo de la mañana Bueno que son Buenos días Buen día Alberto Dale ¿Cómo? Trae carrera y lo volvieron Ya se te imagina Como sabe Sabroso 7.24 minutos El ritmo de la mañana ¿Cómo anda el tapón Por donde te encuentras A esta hora de la mañana? Buenos días Dale Buen día Buen día Ay Dios mío Horrible, horrible, horrible Locura Respira profundo Palvaridad Las últimas 3 llamadas De cómo anda el tapón Por donde estás Buen día chicos Buenos días amor Ha venido el puerto Me han tomado media hora Cruzaron el flotante Qué rico Es verdad Busquen trabajo Para las zonas orientales Que no hay trabajo De aquel lado Parece Yo voy a buscar trabajo En una emisora Que de aquel lado No hay emisora Necesitamos Uno de Donald Trump Que arregle eso Cada quien Dos de Donald Trump Míralo aquí Ya tenemos otro de Donald Trump Míralo ahí Uno es del Partido Nacionalista Dominicano Míralo ahí Ese es el candidato Míralo Por la prolongación 27 Viene desde la estación total Que está Lejísimo de pintura Pero está fluyendo Yo considero que Desde la entrada a la ciudad Esta zona es una de las más suaves Sí, sí, sí Yo veo cómo está Todos los otros No, tú estás del lado suave De verdad que sí Esa zona es todavía suave Sonja Y la última Buenos días Alberto Dale papá Buen día Yo estoy en la Colombia Y esto está más complicado Que un arco Que lo descubren recientemente La Colombia está más complicada Que Martínez Pozo y Dani Alcántara Uy Mira que tan complicado Tan complicado Y el procurador está complicado No es fácil Tú sabes No, él está bien No, él está bien Cara de mí Coño Ay Sí, sí, sí No, está complicado Está cogiendo un fuego Mira Nadie sobrevive a ese fuego Nadie No es lo mismo Está de aquel lado Que de este lado Y la última Buenos días Buenos días Yo creo que la Jacob Esto está fatal Qué barbaridad Bueno, gracias mi amor Gracias a todos Los que nos han contado Que la capital Es un solo tapón A esta hora de la mañana Gracias a todos Son las 7.27 minutos Eduardo Vamos a hablar de Si pudieras elegir un país En el mundo cualquiera Para casarte Con una persona De ese país ¿Cuál sería? Gran Bretaña Una persona de Gran Bretaña ¿Te gustaría? Una persona inglesa Te gustaría Sí, sí, sí Por su color Su físico Su atractivo Su acento Su... Gran Bretaña Porque los niños van a salir bellos O cualquier país Que haya sido recientemente Un canadiense Un australiano Un neozelandés Una gente Para allá Para allá Lejos Son educados Son gente blanca Son cultos Son sumamente Gente globalizada Gente que conocen el mundo El británico El británico Conoce promedio 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 El británico 15 países El británico Promedio 9 de cada 10 Ha salido de Gran Bretaña De verdad Los británicos Tienen la tasa Más alta De gente Que ya sale Y vacaciones Conoce otros países Del mundo Sí Ahí está Pamela Con un ugandés ¿Un ugandés? ¿Un guanda? Sí Mira, no me había pensado Tu moreno Te gustan tus morenitos Mandingo, mandingo Te gustan tus mandinguitos No, pero para que me enseñes De su cultura La cultura Ah, la cultura Iba a decir hindú ¿La cultura? ¿La cultura? ¿La cultura? ¿La cultura? Tuve mala experiencia Con la India Entonces Ese bajo, mi hermano Dígale que no Su piel Su piel Su piel Huele a curry A curry Exacto Yo me voy para Jerusalén Para llegar a Israel Ey Ey Una israelí No, esa gente bien No le puede llegar a tarde De una vez te dice Tiki tiki boom Tiki tiki boom Y me llegaste a las 12 Tiki tiki boom Y tú Que le estés En este momento Esa persona Con la que te gustaría ¿Con qué parte del mundo? Persona de qué parte del mundo Te gustaría casarte? Tener tus hijos Tu familia ¿De dónde? Buenos días Una residencia israelí Es buena Bueno Buenos días Eso debería tener subtítulo ¿Quién? Sí, sí, sí Para poder oír Le están dando al procurador En el 9 Hasta con el cubo Buenos días Un parcerito Un colombianito Un colombianito Ya Colombia ¿Por qué? Me dicen que los colombianos Son bien lentos Buenos días Buen día muchachones Buen día Con una ucraniana Con una ucraniana Son bellas Y altas Grandotas Y rubias Y quieren Sí Yo estuve en un risor Hace ya unos años ¿Está igual? Sí Te hablo Sí Buenos días Este no está en esto Como en la radio a mil Si lo hubieras Eduardo Si tuvieras la oportunidad De elegir una persona En el mundo Para casarte Tener a tu familia Y tus hijos ¿De dónde fuera? ¿Y por qué? Me dice por aquí Un amigo Nueva Zelanda Esas mujeres son bonitosas Y piel blancas Ay, sí Un país hermoso Bien austral Bien paulando Buenos días Buen día, buen día Buen día Suiza Una suiza Bien chulita Que esa gente son estables Suiza Suiza La otra buenos días Con una polaca Una polaca Ay, polaca Mira Bella la polaca Esta otra buenos días Polaca Muchas pelis rojas Dale cariño Yo tengo un pop tree Ay, dale Puede ser canadiense Australiano O finlandés Pero los finlandeses Son como medio lento Los finlandeses Si son malos Acabamos con tu amigo Que estuvo por allá Viajaba de sobrecarga De una línea aérea Ah, pero bien Yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo conozco Lo conocen Si de verdad Tienes razón Son lentos Buenos días Buen día Dale buenos días Con cana Con una canadiense Con una canadiense ¿Por qué? No sé Dan los niños Muy bonitos Hay que limpiar Esta mardita raza Madre La gente es fea En este país En este país Y tú sales Y te metes ahí Y te metes ahí Y te da Donde sal No, el mundo es feo ¿Por qué, Pamela? De verdad Hay mucha gente fea No sé La mezcla ¿Por qué el dominicano Es en promedio tan feo? Algunos son ordinarios Ordinarios y feo Pero fíjate Quienes fue que vinieron para acá Pero tú te vas para Panamá El panameño no es así Sí, de verdad Te vas a Colombia El colombiano no es así El panameño Ni el venezolano Pero no todo el venezolano Sí, el panameño Más feo que nosotros Estamos ahí No, no Estamos ahí Son morenitos Come coquitos Y cositas Mira, por lo que yo En Puerto Rico En Puerto Rico Hay mucha gente linda así El mundo está bueno El problema de Puerto Rico Es que son pigmeos Tienen como la cintura Y la pantorrilla ¿A qué se debe eso? Que sean tan chiquitos Son pigmentos Sí, full Tú sabes que ¿Quién no hizo eso, Peña? Yo le digo Que son tipo bambino Como títulos Sí, como títulos Bambino, bambino Mira, yo pensé de Venezuela Por las novelas Que nos habían brindado Que todos eran bellos en Venezuela Pero dígale que no, ¿eh? No, no, no Hay mucha gente Extraordinaria Vente para pintar Para que tú veas Vente de enero Para que te des cuenta Que no todo el mundo Es como en las novelas Perú, para que tú veas 5, 3, 1 La gente feísima Me costó una bigota Bigote y todo Las mujeres normales Ay, señores Es verdad, Perú Soy patrimado a la vez En el país Ahí tiene gente más fea Que nosotros Perú, por ejemplo Perú, mira allá al lado No, Perú no Perú tiene ciertas zonas Buenos días Si tú viviste ¿Cuántos cinco años en Perú fue? Sí, bien La capital es bien Buenos días Buen día, buen día ¿De dónde? Una colombiana, mijo Este por el acento De casarte con una persona ¿De qué parte del mundo sería? ¿Y por qué? Buenos días Ser tu familia Hello Esa es rubia de Noruega Una Noruega Noruega La gente piensa bien Grande Buenos días Buen día Hola A mí me gustaría Que sea de Alemania ¿Alemán? ¿Alemán? Sí, sí Son grandes Fuertes Dominantes Dije de hondo Bueno Eso Se puede mejorar Se maneja Verdad Grande Dominante Grande Fuerte Dominantes Aprovecha Que están llegando aquí Nadie quieren ir después ¿Por qué hay imbéciles Llamando por WhatsApp? Yo no entiendo Se ha dicho que no Buenos días Argentina Argentina Y Argentina El país está a punto De que se los lleve el diablo Y les llamamos también Una camada de argentinos Para acá y de otros países ¿Cómo se hace? Tienen un lío del diablo Económico Son malos Argentinos son malos No Son arrogantes Son racistas Y arrogantes Es verdad Y los que he conocido No Son muy lindos Son como mierda Buena vibra Buena gente Sí, sí, sí Aquí Fuera de su país Argentina ¿Es un boludo? Sí, sos boludo Indeseable ¿Qué quiere que te diga? Buenos días Buen día Buenos días Brasil 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 Pero mira No te lleve No te lleve De lo voluminosas Que son las Eso era más en video Brasileñas Y que la ves bailando No todas bailan Cuando la verdad Se presenta Es todo lo contrario Y no todas bailan así Nadie dijo Cuba Nadie dijo Cuba Ninguna cubana Un cubano ¿Qué quiere que casarte con un cubano? En Cuba no hay nada Bueno Comunismo No lo digas duro No lo digas duro Es país a vivir para allá Es país a vivir para allá No, porque la cultura Quiere que casarte con alguien Por lo menos te sume algo Claro Y que vaya con tus hijos a visitar Cuba Por ejemplo Mi mujer de Jerusalén Si usted casa con una gente de allá Y ese pasaporte te abre el mundo entero Te abre el mundo entero Claro Estamos hablando de casi 180 países Que tú puedes viajar Entonces eso son cosas Que tú tienes Con el pasaporte cubano Ni aquí puede Pero con una así de allá Tú no puedes llegar de tarde Te dice Si me llega tarde Ya tú sabes Tiki tiki boom Ya venimos Son las 7.38 minutos Llega otra hora Vamos a sacar el ritmo de la mañana Ritmo 96 Vamos hasta las 10 Recuerda 531 9650 Y también lo puede hacer por Twitter Comparte un amigo Una amiga En una de Las vainas en las que estamos De los grupos en los que estamos Algo que ya yo he tratado antes Y que siempre que pasa Me preocupa Sobre todo Cuando tienes noticias Como lo que acaba de pasar en Santiago Por ejemplo Que hay mujeres Que verdaderamente son Objetos de violencia Y hay otras que utilizan Las herramientas Que se han creado Para protegerla De esta violencia Para entonces Abusar de los hombres Lo cual me parece injusto Lo cual me parece a mí Incorrecto Y hay que buscar un camino Que la misma justicia Pueda Darse Que se yo Cuando estas mujeres Hacen denuncias falsas Y que puedan pagar el precio Que eso conlleva Poder arreglar La justicia Dar recursos Hacer perder tiempo Un fiscal A un juez Etcétera Simplemente porque quieren Instrumentalizar Las herramientas legales Que existen en el país Para dañar a un hombre Por la razón Que ellas entiendan Dice por aquí Esta joven Que escribió su cuenta de Twitter Dice Tengo un compañero de trabajo Que fue agredido Por su pareja Porque ella Que está embarazada De otro Necesita que él Le dé dinero Y él No quiere Ella lo golpeó Dice Lo abimbó Y no obstante Le puso una querella Por agresión Ahora Él anda profugó De la justicia Por una agresión Que no cometió La jeva No tiene evidencia Del abuso Pero Como está embarazada Hay que creerle ¿Qué debe hacer Mi compañero En este caso? Wow Mantener un bebé Que no es suyo Irse a la cárcel Tranquilo O vivir prófugo Para siempre En este caso Yo creo que lo que tiene que hacer Es buscar una buena abogada Abogada Mujer Y enfrentarla En la justicia Me imagino que Él la pasará mal Pero al final La justicia prevalecerá Entiende uno ¿Qué crees tú, Peter? Sí Está metido En tremendo Berenjenal De lo primero Y esto pasa a diario A cada momento De mujeres que utilizan La ley De violencia de género Para Joder a individuos Hemos sido testigos Y ya Ustedes Lo han chequeado En diferentes casos Que no hay que tener pruebas Para que una mujer Acuse a un hombre De que le de una golpeada Y de que se pase Tres meses preso En la cárcel Exacto Y que le crean A la mujer El hombre No importa Que demuestre Lo contrario Como quiera Él la va a tener Un poco difícil Pero lo recomendable Es eso Búscate una abogada Un abogado Sí Abogado De Oriente Y mete mano con eso Mira con la mujer No busca abogado Hombre Búscate una abogada Con la mujer Es más fácil Hacer que el hombre Tenga que cumplir Con la manutención De ella Durante el embarazo Porque Ella solamente Tiene que llevar pruebas No importa que Él diga que no Que ese muchacho La mujer puede llevar pruebas De que ellos Han estado juntos Y entonces Se le obliga al hombre A pagar Todo lo que A cubrir todo lo del embarazo Si luego se le hace La prueba de paternidad Y no es su hijo Entonces ella está obligada A devolver ese dinero Ahora Yo creo que eso Es una distorsión De la ley Porque la que tiene El deber y la obligación De mantener su embarazo Es la mujer Que es la que está preñada Y Si entra tanto Apareció por obra Y gracias a la pinta No hay muchacho No hay compromiso Lo único que se hace Es la devolución Al final Si se da cuenta De que no es su hijo Si es una prueba Las feministas Están luchando Porque las mujeres Tengan derechos Sobre su cuerpo Si un hombre No puede participar En la decisión De una mujer Para él opinar Si quiere que ella aborte O no Cuando se va a abortar No debe de participar Mantendone el embarazo Esa es mi opinión Yo creo que eso Es lo más absoluto Lo más real Si yo no puedo Digamos Tú te quieres sacar A tu muchacho En mi opinión No vale nada Que es el discurso Que tienen las mujeres Que ellas son dueñas De su cuerpo Entonces si usted es dueña De su cuerpo Mantenga usted su barriga Y después cuando el niño nazca Yo asumo El vinyl Pago el ADN 500 dólares Y si es mío Pues lo mantengo En el caso del hombre Debería hacerse igual Que el hombre lleve pruebas De que ella ha estado Con otras personas Para que él no tenga Pero yo creo que se puede eso No porque Si ella lleva pruebas De que estaba con otra persona Y que ese niño no es de él La única prueba es Que el hombre demuestra Oye como la vaina Que el hombre demuestra Que no es de él No es ella que tiene que mostrarlo Es el hombre Que el hombre tiene que demuestra Que no es de él Pero yo creo que De esa manera no se puede No hay que hacerle La prueba de paternidad De paternidad Yo creo Repito el mensaje Para quienes están sintonizando Esta joven Escribe en Twitter Me parece una preocupación válida Porque dice Tengo un compañero de trabajo Que fue agredido por su pareja Porque ella Que está embarazada de otro Necesita que le dé dinero Y él no quiere Ella lo golpeó Lo avimbó Y no obstante Le puso una crella por agresión Ahora Él está profugo de la justicia Por una agresión Que no cometió La Jeva no tiene evidencia Del abuso Pero como está embarazada Se le cree Hay que creerle Ellos son pareja ¿Qué puede hacer mi compañero En este caso? Mantener un bebé Que no es suyo Irse a la cárcel Tranquilo O vivir prófugo Y se encontraba Buenos días Buenos días Dale buenos días Pamela Entonces hay que llevar el semen Del otro hombre Lo fluido vaginal de ella Para comprobar No cariño Hay que esperar Que nazca el bebé Las pruebas no son esas Pamela lo que está explicando Es que así es que funciona La justicia En estos casos En la República Dominicana Fotografías Evidencia No está defendiendo eso Evidentemente Está explicando Una realidad Que mucha gente Tal vez desconoce Para que no se vaya A gente ofender Ahora Eso me lo dijo Un abogado De explicar La señora De León Guao 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 de León Buenos días De León Buen día ¿Cómo estás? Bien cariño Yo tengo una Una situación parecida Con un amigo La esposa le puso Una orden Una manutención Por los hijos Ajá Pero es porque No quería regresar Con ella Y todo lo demás Pero pasa aquí Que las juezas Mayormente Están parcializadas Hacia las mujeres Claro Son mujeres Sí, sí, sí Eso pasa aquí En España igualito Cuando mi amigo Lleva los documentos De cuánto él gana De sus gastos ¿Tú sabes lo que le dice La jueza? Eso a mí no me interesa Usted tiene dos hijos Y eso es lo que tienen Que mantener Así que hablan Es cierto Tiene razón Cuando él le dice Jueza, pero yo no tengo ¿Cuánto le pusieron De manutención? Cuatro mil pesos Por cada niño Ocho mil pesos ¿Le gana cuánto? Dieciocho Dieciocho Y la mujer Tiene que buscar Cuatro mil también No Ella no trabaja Tiene que buscar Cuatro mil O sea, aunque no trabaje Tiene que buscar Cuatro mil Claro que sí Así Lamentablemente Así suceden Las cosas aquí Cincuenta y cincuenta Sí, es cincuenta y cincuenta Ya te calculan Cuánto vale la casa Etcétera Con tu hogar Otros gastos Que ella asume Aunque no trabaje Exactamente El tiempo que ella le dedica Tiene que haberlo calculado Cueve cincuenta y cincuenta Pero cuatro mil pesos Por un muchacho Me parece razonable Depende de la edad Del muchacho Si está en el colegio Ya cuatro mil pesos No, no, no Y si es un bebé Pequeño tampoco Es que no Hay escuela pública Para verla Incrível en una escuela pública Bueno El Estado te lo garantiza Tú lo inscribes En una escuela pública Y no se van a morir Y si tan lejos Las escuelas públicas De esa zona Hay que pagar transporte Ya eso no es excusa Porque en todo En mi barrio Hay tres escuelas públicas Que no viven tres mil gente A menos de un kilómetro Las tres Además del colegio Además del colegio Hasta de cien pesos Me suele a tu show Eso es una escuela Buenos días Buen día Opiniones encontradas Buenas Oye lo más recomendable Para ese tipo Es que asuma su barriga Tranquilo Y que después Que nazca el muchacho Pues le haga una prueba de ADN Porque independientemente De él Cabe la posibilidad De que sea de él Es posible El problema que él tiene Realmente el problema Que él tiene No es ni siquiera La barriga Es que ella lo acusó De que le dio golpe Y anda corriendo Si pero que lo coja variadito Que enamore su mujer Y que vuelva con ella Hasta que el muchacho naca Si cuando nada Se no es de él Pues amén Él puede ¿Me entiendes? Porque que sucede Con la justicia En este país Con relación a eso Hay mucha jurisprudencia Hay muchas cosas Que es que los jueces Asumen No que es la realidad Entonces nosotros Los hombres Lamentablemente Yo quiero hacer un llamado Que nos reunamos Y hagamos una huelga Porque estamos abajo Que veo Si si es verdad Estamos abajo Calzoncillo al aire Si 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 Perdón Tigo Tu sabes Él tiene razón Él lo que tiene Una de las razones Más 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 inteligente La dio él Porque La de la mansa La vaina ¿Cómo se llama? La de la mansa ¿Cómo es? La oveja mansa Se chula su teta Enamora a tu mujer De nuevo Pídale perdón Que se yo que Soporta tu pela Para que ella misma Entonces vaya Y retire Esa querella Y así te Resulta Más económico Como no va a tener Que pagar un abogado Menos traumático Y tú vas a estar El orgullo No es el camino Estuve Espera callado Ahí No me sé Pasando una vez La casa Es un malento Buenos días Buen día Dale Pamela Dale mi amor Con relación A lo que dijiste Ahorita Sobre las pruebas Y las vainas Es un maldito gancho Porque también Si tú llevas pruebas De vainas así Te dicen que yo estoy Mariendo tu privacidad O sea Nosotros tenemos Todas las de perder Bueno No sé cómo sería No sé cómo es En el caso del hombre Pero la mujer Si puede presentar pruebas De que ha estado Con esa persona Que tuvieron una relación Que a lo mejor compartieron Los recibos de un motel Qué sé yo Y entonces Tiene que mantener La barriga Que repito Eso no es justo La mujer debe mantener Su barriga Ella Sí claro Y después Cuando está el muchacho Genre vaina Etcétera Y ahí se asume la vaina Porque repito Ustedes quieren tener Derecho sobre su cuerpo Exactamente ¿Verdad? Claro Y se lo van a sacando Le van a preguntar al hombre ¿Por qué tiene que mantenerte La barriga? Tituar Bueno ¿Ah? Estoy razonando Como una feminista ¿Eh? En base a lo que Ellas están pidiendo En base a lo que Están pidiendo Claro Las mujeres que se protejan Y tengan Relaciones con conciencia La última ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien Mira qué es lo que pasa Cuando se le somete Un hombre Lo primero que él hace Es ir solo Y ese es el primer El primer error El primer error Usted tiene que buscar Un abogado inmediatamente Usted lo cita Ese padre lo que tiene que hacer es Enviar un abogado apoderado Para que estudie el caso Y solicitar La prueba que ella le hicieron Donde dice que él le dio golpe Porque para someterlo a él A ella tuvo que estudiarle Donde él le dio Y ver si es cierto O sea, él no tiene que vivir la justicia Él tiene que buscarse un abogado Y hacer ese procedimiento Repite Repite, repite papi Él tiene Apoderar un abogado De su caso Exacto Para que estudie El expediente Que ella le sometió En ese expediente Necesitan Veraderamente un grupo de vagas Maldados Utilizándola mal Ya venimos Es el ritmo de la mañana Son las 7.54 minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96 Yo quiero hacer un estudio Un estudio dentro de la audiencia A ver ¿Cuántos de nuestros oyentes O oyentas Han sido ya a esta altura Chapeados por un venezolano? Muy bien Ah, un estudio No, estoy Yo me gusta aceite de coco Me rebala un pez de jabón Queremos escucharte Chapeados por un venezolano Venezolano A esta altura Puede ser de cualquier manera Que es yo Que te pidiera prestado Que me lleguen a morir con él Que te vayan a salir Alberto Ya están en la playa Vendiendo chocolate Trabajo Sí, yo sé Pero ya están allá O sea Y ofreciendo un masaje igual Trabajo Yo dije Mira que bien Aclimatado Están aquí también Pero también están Con la mocha mola Mira que ya tengo La mocha mola Y lo voy a matar Vamos a animarse Yo sé que es doloroso Sé que es vergonzoso Sé que es un tanto complicado Pero este programa Es como Digamos que es su parroquia A lo que usted puede llamar Aplica cuando tú lo mudas Sí Aplica todo lo que haya implicado En un gasto Entonces No tengas miedo Sé que duele Es doloroso Un tanto vergonzoso Pero somos como Tu especie de sacerdote Es radial Que te Que te escuchamos Tú puedes apelar Al anonimato Pero puedes desahogarte Y contar tus pecados Y al final Recibir un perdón Por ello Bien El perdón De tu conciencia Que se libera De todo esto Queremos escuchar De nuestros oyentes Y oyentas A cuáles Le ha tocado ya Que lo chapé Un venezolano Hola Vale Buenos días Hola chicos Hola cariño Una fatal Nos chapeó A mí A mi esposo Por tres mil Todavía Estamos esperando ¿Y cómo fue la historia? Que ella llegó Ella dejó Dos niños pequeños Y llorando Con todo Que ella no tenía Con qué pagar La comida De esos niños Que su esposo Se quedó Y yo tengo Una niña pequeña Yo ahí Con mi corazón De madre La fatal Ay no Pero tú hiciste Una obra De caridad Buenos días Yo lo hago Solo Buenos días 5319650 Salido de la mañana Buenos días Dale buenos días A mí me pasó Que salí con Mi esposa Y unos compañeros De trabajo Y estábamos En la avenida España Y fue una venezolana Ella muy huermosa Vendiendo Cachapa Y asunto Lo que venden Bueno Si le compraste Los de chapeón No yo no El compañero De mi esposa Quiso como llenarle Los ojos A la venezolana Si si Dale a todo Yo pago Y todo Si lo que ellos quieran Dale dos A todo el mundo Cuando le preguntan Que cuesta cada uno 100 pesos Una cosita Que la venden A 25 Y él por llenarle Los ojos Lo pagó Por servicio Yo la compro Más cara En el negocio Operado por dominicanos 100 está razonable Es así No un chapeo No un chapeo No un chapeo Usted paga Por el precio Que le están ofreciendo Porque los chocolaticos Esas veces que llega Hasta Omen Gasolina De volviéndome Para poder volver a comprar Buenos días Dale buenos días ¿Cómo están? ¿Un venezolano O una venezolana? No, no A mi mejor amigo Y tanto que lo aconsejamos El mundo a la tipa A los dos meses De conocerla ¿Qué? La mujer tiene Metido en la casa De la taloprimos Mi papá La mamá Y los primos Que bueno Los venezolanos Tienen ADN ADN de San Juanero Donde se meten Unos 300 Y ya Buenos días Dale A mi uno Intentó chapearme Pero yo de una vez Lo identifiqué Y le dije que no Que yo no tenía ¿Qué fue? ¿Cómo fue mi amor? ¿Te dio buen sexo? ¿Te dio buen sexo? No, no, no El ACV Yo lo conozco Por una persona Aquí en Santo Domingo Y un día me escribió Por WhatsApp Y que mira fulana Me da mucha pena Decirte esto Pero tú sabes Que Uber paga semanal Y casi todos los clientes Me han pagado Con tarjeta de crédito Tú puedes prestarme Algo de dinero Hasta ahorita en la tarde Hasta que Uber me pague Y yo lo siento Y yo tengo menos que tú Ay Ay Dios mío Qué corazón más negro Mucha cuenta por cobrar Buenos días Buenos días muchachones Adelante Yo mudé una chama La mudé Desde que llegó La uniquela O mudé Entonces qué pasa La roguercita Como yo soy casado Yo iba a la visitar La semana Cada vez que yo iba La semana Encontraba una persona Nueva en la casa Yo le dije Que aquí no podíamos ¿Cómo que tú ibas a semanal? Porque la he casado Y la mudó Ah, tú la mudaste En otro sitio Claro, claro Entonces yo iba A visitarla semanalmente Y cada día Cada semana Que yo encontraba Una persona más Yo le digo Bueno, pero Nosotros hablamos Hablamos fue esto Tú nos puedes Traer a la gente aquí Porque eso no fue Lo que acordamos Bueno Cuando resulta Que vuelvo nuevamente La semana siguiente Ya después de tres semanas Bajando por allá Veo que tiene Cinco personas ahí Le dicen lo siguiente Me enamoré Enamoré Una de las que ella tenía ahí La mudé aparte Y le dije Oye, me sorté aquella en banda Y me quedo Porque ahora tengo Esta otra Que ella trajo ahí Ah, caramba Pero muchacho Pero tú la que estás acabando ahí A ti no te chapeamos Es que estás chapeando Eres tú, bárbaro Chapeando, venezolana Mira, yo tengo una casa Que alquilo 25 mil pesos Un buen sector Tres habitaciones Mira, a ver 25 mil ¿Cuánto depósito? Sí, no Los normales Dos para uno Tres depósitos Uno para el corredor ¿Tú en el corredor no vivo? No, el abogado Ah, el abogado O sea, tú nada más me devuelves Dos para atrás Dos para atrás Y tú me devuelves mi casa pintada Y bien bonito El maldito rancho Me chapeó Un venezolano Hola, vale Un venezolano 96.50 Salimos de la mañana Al mismo 96 Buenos días Dale, buenos días ¿Cómo estás, muchachos? Dale, por favor ¿Siguen hablando del chapeo? Sí, señor ¿A ti de chapeo quién? Chapeo bolivariano Chapeo bolivariano Sí Miren, esta Acompáñenme a escuchar esta historia triste Como dicen por ahí Sí, esta triste historia Esto no es mío Yo estuve allá en febrero Y un padre Me estaba donde trabajaba una chama En un cuchitrín En la avenida San Isidro Y me comienza a decir ¿Ven para qué tú conozcas a ti? ¿Ven para qué tú conozcas a ti? ¿Ven para qué tú conozcas a ti? ¿Ven para el que estás del otro mundo? Y que Bueno, el caso fue que Él la sacó del cuchitrín ¿Cuánto tú cobres en el cuchitrín? 6.000 Yo todo lo voy a pagar Y la mudó Le consiguió otro trabajo De donde ella trabajaba A los dos meses Después que yo vengo de allá Pero le digo Yo, monstruo, dime ¿Y la venezolana? La tipa me dejó Ay, que se ponen de pléndido La última ¡Me chapeó! Es que son bonitas ¡Hola, Venezuela! ¡Hola, Vale! 5-3-1-96-50 Saliendo a la vallana ¡Es que son bonitas! Me habéis chapeado Pero me gustó Me habéis chapeado ¡Salud! La última ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y tú, venezolana? No, soy dominicano Y esto es un poco de ambos Porque yo tengo una relación Con un venezolano Hace como ocho años Cuando él llegó Desde que él llegó Y en ese momento En realidad no le estaba pasando muy bien Eso Yo era que pagaba todo Cuando salíamos Porque en realidad Me gusta a mí venezolana ¿Cómo era en la cama? ¿Cómo era? Era bueno Ardiente Excelente El final Echamos a fuego en la cama Es porque sí Mira que yo lo dudaba Porque como él es blanquito Y con sus pequitas Y háblame de la pieza Dime ¿Buena pieza o una pieza regular? Aquí trabaja uno Por el gorro Una pieza regular Una pieza regular Hola, vale Está muy bien Ok, ok Bueno, la cuestión es que Durante más o menos Un año y pico Yo lo vaquí de todo Pero ahora que él tiene Un muy buen trabajo En una institución financiera Muy reconocida Ahora lo estoy chapeando yo Qué rico Tú estás cobrando Ella está cobrando Estoy cobrando La inversión Y sigue dando su sexo Como en los inicios Mejor todavía Porque no ha interesado Cosas nuevas Ya no tiene problema La cabeza Ya no hay problema Ya no hay problema Cabecil No se bloquea Ay, esa risa de vagamunda Dios mío Adiós Gracias Cariño Vamos a la pausa Ya venimos Bueno, es que tú sabes Uno es débil Con el complejo Debo ganar a cariño Entonces Dejase uno Dejase chapiá Ya venimos No se vaya nadie El ritmo de la mañana Son las 8 o 7 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar Vamos hasta las 10 Recuerda el 531 96.50 Para comunicarte con nosotros También por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Y te puedes comunicar También a través De Facebook Con nosotros Dale 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 ojo a eso Dale 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 Ojo Así que Búscanos por ahí Y Vámonos con las que te partiste Mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana ¿Dónde están? Dios mío Dame, dale De tu por aquí Bueno, esta hora te comento Te lo digo rápido, rápido, rápido El presidente Medina afirmó Que no participará en diálogos Sobre la crisis de Venezuela Donald Trump retiró a Estados Unidos Del acuerdo nuclear con Irán Mientras Que en San Cristóbal Barrios siguen Bajo agua Tras vaguadas ¿Para qué construyen en los ríos? Bueno Cuando construyen en la ribera Y se van a volver el río Para allá Para su agua No jodan ahí Mientras tanto Eh A ver La médico digna de la cruz Madre del prevenido Joel Rodríguez A quien acusan De tener vínculos Con la muerte de su padre Presentó ayer disculpas A la periodista De Yanira López Reporterera de CDN Canal 37 No disculpas Vieja el diablo Es que usted va para la cárcel Azarosa Con disculpas No se resuelve Todos los golpes Que le dieron que es infeliz Oh pero ven acá La gente cree Quien resuelve todo Con ay disculpa Disculpa No Y tú ¿Y tú a esos golpes? Eh No 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 Zarosa Diputados Retoman hoy La ley de partidos Y agrupaciones políticas Se mantienen En base Por las primarias Abiertas Yo apoyo Las cerradas Mientras Que Déjame ver No 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 Rescataron sanos y salvos Dos jóvenes Que se lanzaron al mar Una se hondió para suicidarse Y otra se hondió para salvarla Y tuvieron que ir los bomberos Para salvarlo a los dos Tú supiste que yo lo vi Yo venía saliendo de casa de mis papás Y yo veo el tumulto Y yo Dios mío Alguien se tiró al mar Un tumulto de gente con eso Gracias a Dios que pudieron salvarla Pero eso es lo que pasa justamente Se tira un pescador A salvar a alguien Y el pana se ahoga Denle litio a su marito loco Y amarrenlo en su casa 8, 9, 9 minutos Salimos de la mañana Porque nos encanta que los demás hablen de nosotros Aunque sea mal Esos son Que son degenerados Todos pájaros El jorronero Degenerados y prostitutas Usted no tiene pantalones Usted lo cae un cobarde Ságanse de ahí Aqueroso El ritmo de la mañana Haciendo lo que a los demás Les da miedo Yo creo que hay más decisión Pero por otra parte el muchacho Esta buena canción De verdad es innegable Me gusta Amigui Por allá Peter Vázquez Llegó el momento De contar el dinero De otro Versus Bueno lo que uno tiene En numerosas ocasiones Hemos hecho este ejercicio Y hemos visto que Los oyentes de nosotros Son de los mejores pagos Nos opacan La audiencia Mejores pagas Solamente no superan Los de las 91 Ya Si 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 A cualquiera Los de Teo Veras ¿De cuánto fue Tu primer cheque? El primerito El primerito Mi primer cheque fue De mil pesos De mil No mentira Mi primer cheque fue De cuatro mil Ochocientos pesos Es que valdría ahora Los diez mil Los catorce mil pesos De los de ahora Con el año dos mil Ese fue mi primer cheque En Berger King En las radios fue de mil pesos Mi primer cheque fue De veinte mil pesos De veinte mil Coño ¿Y qué fue? Dos mil siete Dos mil ocho ¿Qué fue lo que hiciste? Con mis amigos de The Sur Un abrazo Gracias Le voy a decir que Mi mejor salario Lo he pagado Roberto Ángel Salcedo Y el mío A mí también Después de estar fija En una empresa Nadie me ha pagado Mejor que Roberto Ángel Salcedo Bueno Mi primer cheque Que te siga llamando Mi primer cheque Fue de cinco mil Que me siga llamando Cinco mil quinientos pesos ¿Cuánto? Cinco mil quinientos Y de ahí subí a veintidós mil ¿Tú qué tú crees Y le ponemos Cuál fue tu primer cheque Y cuál ha sido Tu mayor cheque Píntelo aquí Exacto Bueno Ahora eso entonces Sí Pues mío Yo nunca he llegado A mí nunca me han dado Un cheque de veinte mil pesos D.H.P. Nunca Ah porque te lo dan En efectivo Te lo dan Sí efectivo Sí Cha 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 Es verdad Bueno vamos a la línea entonces Cinco tres uno noventa y seis cincuenta La pregunta de Peter Vázquez ¿De cuánto fue tu primer cheque? Buenos días Sí buen día Hola Mi primer cheque fue de dieciséis mil quinientos noventa pesos Dieciséis mil quinientos ¿En dónde? ¿Qué trabajabas tú? En un call center En un call center Fue mi primer trabajito que yo tuve real Y luego de ahí ¿En inglés o en español era el call center? En inglés En inglés Ah eso fue en una semana Te ganaste eso Eh no 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 Porque era training Tú sabes Era training Y luego el más grande fue doscientos ochenta Doscientos ochenta Doscientos ochenta Una invitación Pero fue un carro que vendiste un kilo de droga No 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 trabajando ya de cuenta propia Ah ok Gracias ¿Cómo son esos cheque? ¿Mendiendo Amway? ¿Está loco? ¿Mendiendo Amway? ¿Cómo? Si esa vaina no se vende Oigan o gol Mami se metió a Vende Amway Y yo tuve que financiarle a ella el negocio ¿Qué? Por tres meses ¿Lo dejó? ¿Qué sé? Obviamente Te voy a decir que me trajeron una pasta Que son muy buenas Tuvo que dejarlo Ya teníamos glister y todo Y pasta La pasta de dientes Y los desodorantes Los detergentes acabaron hace un año Y bueno ¿Qué son los detergentes? Muy bueno Mira los que es detergente Pater dientes Y desodorantes Y champú para la casa Los abones ¿Cómo es un cheque ¿Cómo es un cheque de doscientos mil pesos? Yo he visto cheque de trescientos cincuenta mil pesos Aquí en la oficina En cobro ¿Quién le pone? Ah bueno Ahí sí Sí Al hombre de la empresa Que lo ponen ahí arriba Y tú lo ves Yo nunca he visto un cheque mío Pero yo no acepto que me paguen El mejor El mejor leyendo cheque al revés Correa Correa Así puede estar De que de frente para allá Y él sabe el monto Y aquí en la fecha Sí Buenos días ¿De cuánto fue tu primer cheque? Tres mil quinientos Tres mil quinientos ¿Y el mayor? Seiscientos cuarenta y cinco ¿Mil pesos? Sí El día mejor que vendí Te estoy diciendo Mira Yo una vez Wow Una vez yo vendí un carro Uno que tenía Y me pagaron con un cheque Y yo no lo quería cambiar Yo me sentía así Y andaba Yo no sé lo que se siente Cambiar un cheque de más De ciento cincuenta mil pesos Si alguien quiere Me puede hacer un cheque De trescientos mil Le puedo de trescientos mil Yo se lo cambio Para sentir solamente Sí, solo para sentir De trescientos mil efectivos Para atrás Claro Yo le pechico mil Porque mi firma está ahí Mi cédula Bueno, la de Heine Ya Yo le pechico mil Bueno ¿De cuánto fue tu primer cheque? No, mi primer cheque Fue de cuatro mil novecientos pesos Y el más alto ¿Y el más alto? Como de cincuenta y dos mil Cincuenta y dos mil Bien Está bien Está razonable Está razonable Seguro que él cobró Sí Buenos días Ay, buen día Baja radio, por favor Sí Dale Mi primer cheque fue de mil doscientos pesos Y el más alto fue de noventa y cinco Pero me dio un sutico Porque cuando estoy en la fila Veintitrés de diciembre Me dicen que el cheque no tiene fondo Ay, ay, ay Dios mío, los nervios A mí me pasó eso una vez ¿Y veintitrés? Y arrebé ese lío Tú vas a moca No Tú vas con un cheque de dos mil Y a ti no te importa nada Pero esta cuenta no tiene cuarto De mente para arriba tú vas a moca Si hay un cheque de dos ochenta ¿Cómo que no tiene dinero? Llamó para atrás, para el banco Y se comió Oye, tú vas con un cheque de dos mil Y tú entras chiling al banco Con el cheque en la mano Pero si es más de venta Tú enjodido como que tú llevas droga Y te estás mirando por el lado Que no te atrán Cuidado Con una funda negra Las últimas dos Buenos días Sí, buenos días Dale, buenos días Este es un cheque que fue de tres mil seiscientos pesos ¿Y el más grande? Medio melón Medio millón ¿Qué fue lo que vendiste? Yo lo cambié Tiré ese dinero en la cama Y yo pensaba que estaba en una peli ¿Pero qué fue lo que vendiste? Soy vendedor Yo vengo equipos industriales Ah, ok ¿Pero eran tuyos, tuyos, tuyos O era simplemente un pavo que tú tenías Que habías recibido? No, eran mil ¿Cómo estás? Comisión Sí, claro Pero bien, bien Qué bello, qué bello Pero bien Ya compraste tu casa, tu apartamento Tu GP Cerró Comisión tienen dos mil Sí, de comisión te dan quinientos Tienen quinientos Una vez una comisión Sí, también Vamos a hablar Para que venda un programita ¿Cuánto es? ¿Cuánto queda? Generalmente, ¿cuánto que se da de comisión? Entre un cuatro y un diez Exacto Oye, por lo que yo te vende Una comisión Dependiendo, porque eso depende Lo que tú vendas Y el volumen que se venda De eso que tú vendas No, y el sueldo que le paguen también Una vez de comisión Yo cobré cinco mil dólares ¿Dólar? Dólar Cinco mil dólares Y era así en dólares Yo nunca he cobrado nada en dólares ¿Y un dólar? Un dólar Ni siquiera lo que me devuelve Para atrás la tarjeta Pero verdad El primero fue de siete mil quinientos Y el más grande El más fue de ciento treinta y tres Una Cuando me cancelan Ah, la liquidación Ay, oh Eso no vale como que lo cobraste No Yo cuento eso Y la vez que me dieron una pata voladora de aquí Yo cobré cincuenta y seis ¿Qué? Yo lo cuento todo ¿Ahora cuánto te dan? Hay que buscar uno ¿Cuánto? Por eso es que me aguantan de todo Creo que te puedes llevar a esta cabina Yo lo gasto todos los meses A ver cuánto estoy El primer cheque mío fue Ya viste Lo que me tienes que dar Prefieres aguantarme Toda la vaina que yo haga El primer sueldo mío fue de ciento veinte dólares Ay, soy Eso explica mucho Eso explica mucho Sí, eso explica muchas cosas Realmente Ya venimos Tenemos unos invitados Vamos a hablar de cosas interesantes Luego de la pausa aquí con ellos Así que no te vayas Salimos de la mañana Al ritmo noventa y seis Son las ocho veintidós Minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis punto cinco Recuerda que hoy es miércoles Y mañana es jueves Y ven y aprovecha Las grandes ofertas del jueves Te la ahorro con monturas gratis Compra los cristales Y las monturas completamente gratis Oferta valida en todas las sucursales A nivel nacional Óptica o viejo Más que óptica Algunas restricciones aplican Y Eduardo tenía que decir algo Y se fue para allá afuera También debo recordarte Que aún queda tiempo para irnos para Colombia El primero nos vamos Y regresamos el nueve Para República Dominicana Así que dale una marcaíta O escribe al ocho Ocho o nueve cinco seis seis Siete cinco Siete cinco Te vas con boli Te vas conmigo Nos vamos ocho días A disfrutar de Medellín Y de Bogotá Todas las maravillas que tiene Colombia Todas las maravillas Y cuando digo todas las maravillas Me refiero a todas las maravillas Así que vámonos para Colombia Sí que sí Bueno, está con nosotros aquí Alex Pizzani Viene a hablarnos de una actividad Que va a tener lugar esta semana aquí En Santo Domingo Viene a hablarnos de Revolución financiera De cómo ganar en la nueva economía Buenos días Alex, ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien Gracias por tenerme aquí esta mañana Bueno, nosotros encantado De que vengas a compartir esta información Con nosotros Y con nuestros oyentes Cuéntanos ¿Cuál es la buena nueva Que vienes a compartir con los dominicanos En esta actividad Que va a tener lugar aquí en Santo Domingo? Bueno, queremos ayudar Queremos ayudar la economía Queremos ayudar a la gente Tener otra forma de saber Cómo generar un ingreso Sin tener que tener un jefe Un trabajo O estar matándose prácticamente Mucha gente tiene dos, tres trabajos Nada más para poder sobrevivir Y hay varias formas que uno puede generar dinero A través de su teléfono A través de su computadora Sin tener que vender Sin tener que hablar con gente Sin tener que contactar gente Yo creo que mucha gente No conoce esta oportunidad Este tipo de servicios Que uno puede aprender Solo que estamos haciendo este viernes Es que queremos informar A la comunidad Informar al país Que esto sí existe Y vamos a hacer el entrenamiento gratis Este viernes Para que todo el mundo puede Saber que hay otra forma De generar un ingreso Sin tener que trabajar tan duro Hay mucha gente que lo ven en las películas A veces gente generando ingresos Y a veces lo ve uno en una computadora ¿Cómo lo hace? Eso puede ser mentira Eso es algo de Disney O algo así Pero no es real Y la gente sí lo hace ¿Y de eso qué hablas? Ese eso que me hablas ¿Qué es ese eso? ¿Qué es ese eso? ¿Qué es ese eso? Dice eso, eso ¿Cómo es que voy a generar dinero? ¿Cómo voy a generar eso? Tú vas a conversar con la gente Me lo van a compartir Una serie de conocimientos ¿En base a qué? Bueno, sí, buena pregunta Se trata a través de inversiones Como a través del intercambio de dinero O a través de acciones Mucha gente le tiene miedo a las acciones O intercambios Porque dicen que eso es algo muy riesgoso Todo en el mundo es riesgo Si no sabes lo que uno está haciendo Si vas a empezar un restaurante Y no sabes cómo cocinar Hay riesgo en eso Si vas a ser peluquero Y no sabes cómo cortar La gente tiene mucho miedo Como tú dices Con el tema de las inversiones En proyectos de pirámides Y con inversiones así De ese tipo Porque hemos visto muchísimos casos De fraudes Que no sé qué Que no sé cuánto Y por eso uno se rehúsa un poquito A invertir en eso Pero con el taller O la exposición que tendrán ustedes el viernes Entiendo que Si le van a dar herramientas A los dominicanos En este caso Para que Si lo hagan sin riesgo alguno O tengan los conocimientos para hacerlo Exacto Queremos sacar el miedo del riesgo Y lo que hacemos primero Es que tratamos Que todo el mundo empiece Con una cuenta ficticia Que enseñamos cómo abrir Con dinero ficticio No su propio dinero Le enseñamos cómo entrar en el mercado Cómo salir del mercado Para que nunca sea un riesgo Nunca sea un apuesto de dinero Como alguien que nunca sepa Lo que está haciendo No queremos educar Por qué lo está haciendo Por qué entraste en el mercado Por qué saliste del mercado Por qué está subiendo el valor De esta moneda Por qué está cayendo Y por qué uno puede generar ingresos A través de eso A través de las noticias Queremos educar El país Cómo lo pueden hacer Ya cuando se sienten bien Ya cuando saben Lo que están haciendo Uno puede empezar Con algo tan pequeño Como 10 dólares Algo Una inversión pequeña Y así Agarrar la costumbre Y empezar a A crecer A crecer Su propia inversión Sin tener que Rejar su dinero Entonces Las herramientas Que ustedes brindan Tú me dices Que eran una cuenta Etcétera Pero la gente va a tener Más allá de esa oportunidad De poder hacer este ejercicio Conocer de ejemplos Están ahí Tangibles Sí Sí Tenemos ejemplos tangibles Eso es lo que vamos a hablar Va a ser un taller De casi 4 horas No va a ser algo así rapidito Es mucha información Y queremos que todo el mundo Salga ahí con una claridad Que cualquiera lo puede hacer No tienes que ser un profesional No tienes que ser bueno Matemática No tienes que ser banquero Le vamos a dar todos los ejemplos Vamos a entrar en la página Voy a ayudar cualquiera Que pueda abrir su propia Cuenta ficticia Ahí en esa clase Gratis Y no vamos a cobrar nada Es nada más para ayudar A la gente a aprender Y es interesante Para decirle a la gente Qué día va a ser esto En qué lugar Y acabas de decir Que es gratis O sea que ya hay No hay que Ya la palabra ¿Cuánto cuesta? No, no ¿Cuándo va a ser esto? ¿Y qué día y qué hora? Perfecto El evento va a ser Este viernes Bueno Esta noche Vamos a tener algo Para cualquiera Que tiene preguntas O a lo mejor dudas O quiere saber un poco más Antes de Obvio Dedicarse el día entero Cuatro horas En un curso Este viernes Esta noche Vamos a estar A las siete de la noche En punto Te voy a dar La dirección es Avenida Paseo De los locutores Si tú quieres Te lo lees Gracias Ok Es como hombre Que piensa en inglés En español Es como la goma De repuenta Hoy estarán en Even Spot En la avenida Paseos de los locutores Esquina Wimster Church Muchísima gente Sabe dónde está En la plaza Las Américas 2 En el segundo nivel Even Spot A las siete de la noche A la noche Muchas gracias El viernes Entonces va a ser Ahí mismo El viernes Ahí va a ser Igual Nada más que Esta noche Es en un salón Pequeño De como 50 gente Es porque Vamos a estar ahí Preparando Para el viernes Entonces cualquiera Que tiene dudas Quiere saber algo Pueden hablar Conmigo en persona Yo por ejemplo Tengo dudas Lo primero Que muchas veces Preguntan Bueno Él es Alex Pizar Y lo han presentado En el programa Pero nos podrías hablar Un poco de ti Cuál es tu experiencia Dónde adquiriste Conocimiento Cómo te ha ido Sí, sí Ok Son un poco de mí Yo soy un muchacho Nací pobre En los Estados Unidos Aunque eso a veces Como uno nace pobre En los Estados Unidos Mis padres se divorciaron Cuando era joven Hay muchos pobres En los Estados Unidos La gente a veces No lo cree No lo sabe Y bueno Mi mamá Me tuvo que sacar De la escuela Cuando yo tenía Los 16 años de edad Y tuve que trabajar En McDonald's Y de ahí Empecé Mi Empecé Mi Mi juventud Así Tuve que mudarme De la casa de mi mamá Dormir en un piso Por dos años Era hasta payaso Me vestía como payaso Me llamaban Winky the clown Y yo trabajaba De payaso De la edad De 16 años Hasta los 21 Y de De suerte Un amigo Me enseñó Que él se agarró Un trabajo En la banca A los 18 Y yo le dije ¿Cómo? Porque este amigo Es bobo Este es uno de esos amigos Que tú dices ¿Cómo usted logró esto? Y él tenía Su resume Y me dijo No, es que puse Mi tío Como que era mi jefe Y bueno La cosa fue Que lo agarró Y me ayudó A entrar también Y entré como el banco Como un cajero Y de ese punto Y de ese punto Nunca dejé de la banca Hasta Hasta los Hasta mi Hasta 10 años Yo subí a ser Vicepresidente del banco En Miami Estaba encargado Cinco diferentes sucursales Y llegó un punto Había algo que tenía En control Todavía estaba dependiente De vender De tener que hablar Con gente Y no No era algo Que honestamente Me gustaba Todavía estaba estresado Como si tenía un trabajo Y después alguien Me habló de este mundo Y yo dije Porque hasta yo era banquero Y yo dije No, hay muchos riesgos en eso Yo no creo en nada de eso No quería tocarlo Pero igual Otro amigo ahora En esta época De mi vida Que también lo miraba Un poco medio bobo Pero bueno Tú sabes No debo decir eso Pero era la realidad Así era Y bueno Y vi que él ganó 300 dólares En su primeros dos días Haciendo lo que estaba haciendo Y yo dije ¿Quién es tu mentor? ¿Quién te está enseñando Cómo hacer esto? Y así es como Yo agarré de esto muy rápido Es una pastora De una iglesia Que está ubicada en Texas Esta señora Tiene una veraja De ganancia De casi 10 millones De dólares al año Uno Es increíble Y yo fui Manejé 16 horas De Miami A conocerla en persona Ella estaba en Tennessee En ese tiempo Fui manejando hasta allá Porque no había ni vuelo De Miami a Tennessee Me asalté con ella Empecé a hablar Quería saber cómo Ella empezó esto Tiene dos años de estudio Solo Y lo que me impactó bastante Yo tengo un varón De un año y medio Y ella me dice Que ella pudo enseñarle A su niña De 13 años Cómo invertir En el mercado Con lo que ella le da Al mes Que son 20 dólares Y convertir ese dinero A 1500 dólares Dentro de un mes Y eso me impactó Especialmente Como he trabajado A McDonald's Los 16 Quise saber Ella empezó a enseñarme Y rapidito Empecé a subir Mis ingresos Con mis inversiones Que ahora yo quiero También trasladar Esa información A varios de mis amigos Yo tengo bastante amigos Que son dominicanos Que viven aquí En el capital Estoy aquí ya Para ayudar a ellos Pero como tengo un salón Secretos para tener Y cuando te vienen Y cuando te vienen Entendiendo Es la cuenta Que sí Que son secretos Porque son cosas Complejas ¿Verdad? Tú hablabas Miren Cómo tú le puedes Sacar provecho Fuera del aire Por ejemplo Las situaciones de crisis Como la que está pasando ahora Porque ahora con esto de Irán Estados Unidos Hay una afectación En el precio De las divisas Del petróleo De las cosas Y eso afecta El mercado de valores De manera global Sí Y típicamente Uno que tiene dinero En sus acciones Uno pierde dinero Con estas noticias Con la economía Del intercambio de monedas Uno gana Porque puede Poder invertir En la caída De una moneda Y no está No está aguantado La compañía Y el valor De una compañía Como ahora Que está pasando Con los Estados Unidos Y la China Ahora que ahora El precio de metal Ha subido Varias compañías Que dependen De vender metal La bolsa de valores Ha caído El precio De todas esas compañías Uno que ha invertido En compañías así Ha perdido su dinero De retiro Ha perdido bastante dinero Y contra uno Que está en este mercado No, ha ganado Ha ganado Con las noticias Que sigue saliendo Si son malos Si son buenas Uno gana Eso es la gran diferencia Cómo enseñar uno Cómo puede hacer eso Es entender Todo esto Es poder Digamos Como uno Poder manejar Porque yo a veces Me pongo a ver Los canales de economía Si es CNBC Y esos canales Obviamente yo Nada más entiendo Las noticias Todo lo que va pasando Por abajo Los numeritos Etcétera Ni un carajo Porque obviamente Uno no tiene conocimiento De economía De inversión Etcétera Pero hay que no Los entienden Y se pasan el día Viendo eso Sí Sí Entonces esa es la información Que todo está Quieres compartir Como general Como el 1% De la población Exacto No el 99% El 1% Ok Muy bien Bueno pues entonces Alex Gracias por venir por aquí A compartir esta información Repite entonces Vamos a ayudarnos ahí Donde que van a estar Será en Evanspot En la Plaza Las Américas 2 Eso es en el segundo nivel A las 7 de la noche Pasen por allá Hoy estarán ahí Él para responder Cualquier pregunta Pero el día viernes Dígase pasado mañana Pasado mañana A las 7 de la noche En el mismo lugar Entonces ahí sí tendrá El conversatorio Con ustedes El taller El taller Exacto Bueno pues gracias Alex ¿Algo más que quieras Compartir con nosotros? Un placer Gracias por tenerme aquí hoy Un placer Que vengas a compartir Esta información Y dispuesto a que la gente Aprenda nuevas formas De cómo Sacarle provecho A sus talentos Así es O descubrir nuevos talentos Ajá Sí Muchas gracias Yo soy un inversionista Y no me he dado cuenta ¿El dinero vale más guardado En el banco O invertido en una Yo tengo muchas dudas Sí ¿Cómo va a ser las preguntas? O sea ¿Cómo vale más dinero? ¿Lo guardo en el banco? ¿Invierto en una empresa? ¿Compro una casa? Es complicado Así que El valor del dinero Es complejo Gracias Alex Gracias Gracias Bueno bien lo saben Repito El dato Para que Esta noche Miércoles Preguntas Así como la que Le acabamos de hacer aquí Un poco más amplia Detenido Puntuales De sus inquietudes En Even Spot Avenida Pasador de Locutores En la Winston Churchill Esquina Aquí en Pasador de Locutores Ahí está en la Plaza de las Américas 2 En el segundo nivel Alex Pizani Ya venimos Señorito de la mañana Gracias por estar por aquí Ya venimos de regreso Un ratito Y ya regresamos Son las 8.39 minutos Cesarismo de la mañana Ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar Vamos hasta las 10 Y vamos con Cocaleca Que está en Estados Unidos Esperando nuestra llamada Con Coqui Con el Cocaleco Y que lo extraño a Coqui El Cocaleco Que está en Estados Unidos Hablando de tecnología ¿Dónde está este perro? Hablando de tecnología Coqui Cocaleca en las películas Vamos a hablar con Marciano Tec En este momento Marciano Tec Con Coqui Se me desconecta siempre Iniciar sesión Yo iba a llamar Marciano Ah que tenemos tantos colaboradores Marciano Bueno va a tener que llamar El supernúmero normal Porque yo imagino Marciano Tec Se me olvidó ahora La clave de De Ah ya está aquí Tec 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 Ya 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 Aquí está Vamos a llamarlo Marciano 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 Eh De internet malo Que malo se oye No me escucha Ya te escucha Si te escuchamos Cuéntanos Marciano ¿Cómo estáis? Todo bien Por aquí Acabando de llegar De la República Dominicana ¿Cómo? Ni viniste por acá Ni saludaste Coqui Digo Marci Es que andaba Era en Tipo vacaciones Yo En verano fui a la República Dominicana Fui a Punta Cana Solamente Cuéntanos Cuéntanos Eh Si eso no es República Dominicana Eso es Punta Cana Exacto Cuéntanos Coqui Que tenemos para el día de hoy Hay muchas cosas interesantes Porque precisamente ayer Fue el evento De Google Y yo Es el evento De desarrolladores Donde Google Muestra lo que viene En el futuro Aunque algunas cosas Son muy Decepcionantes La verdad Otras Sorprenden demasiado Hablaron de Gmail Que va a tener Respuestas Conversaciones Completamente Solamente tú pones El título Y te va a inventar Una conversación Y si a ti te va gustando Tú le vas dando Tap 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 Y va escribiendo Todo Usando inteligencia Artificial A otro nivel Coño Si la inteligencia Artificial Es un tema interesante Si Tú no has visto La serie que se llama Westworld Que lo plantea Desde una perspectiva ¿Eh? ¿Cómo fue? Era tan inteligente Era tan inteligente La serie Que yo no la entendí Y la paré de ver Lo que pasa Men Que eso plantea La El desarrollo De la inteligencia Emocional De una perspectiva Filosófica Bastante compleja Porque lo que plantea La serie Es que Tú pudieras crear Un tipo de inteligencia Artificial Que pudiera Convertirse En una inteligencia Autónoma Que razones Sienta Pueda Descomponer Situciones complejas Y hacer análisis Como lo haría Un humano racional Cualquiera Esa es la discusión Que tiene la comunidad Científica Sobre la inteligencia Artificial Todavía no se ha llegado A ese punto Lo que se habla De la potencialidad Que tiene esta De poder llegar A lo que plantea Esta serie Se ve Yo tengo que verla Otra vez Como que darle Otra oportunidad Para tú poder llegar A ese punto Tiene que llegar Hasta el último capítulo De ahí para adelante Que se explica Todo eso De la primera temporada Pero continuando Entonces con esto De Google Google también presentó Android P Es el nuevo Sistema operativo De Android No dice cuál va a ser El nombre Solamente sabemos Que Android P Puede ser Android Pino Android lo que sea Así con dulce O sea que Google Siempre pone unos nombres Así dulces De dulces Así Como KitKat Y eso Nada Algo así Como que Interesante En el sistema operativo Le copia completamente Los gestos Al iPhone X Tú sabes Al iPhone X Si tú quieres regresar A Home Tú deslizas Hacia arriba Y tú usas Varios gestos Como que para moverte En el sistema operativo Lo copia completamente Entonces aquí en Android Tenemos abajo Un botón de Home Un botón Tactilar Que es el mismo botón En la pantalla Tenemos un botón De regreso Y tenemos un botón De abrir Aplicaciones múltiples Todo eso se va Y va a tener Una copia exacta Del iPhone X Eso es lo que más Se resalta En Android P Ya tú te imaginas Qué tan bueno fue Ahora fuera de Android P Pero tiene que ver Con Android también En Google Assistant Que en verdad Arrastró a Siri Ayer con lo que se mostró Una de las cosas Que va a poder hacer Google Assistant Digamos que tú Quieres ir a recortarte Tú sabes que la peluquería Tiene que llamar Para hacer una cita Tú le puedes decir A Google Assistant Que te haga esa llamada Y mostraron Oye Mostraron Una llamada así De Google Assistant Llamando a un salón Y haciendo un appointment Haciendo una cita Para ti Ok señor Y del otro lado Yo digo A lo buenas ¿Y qué dice Google Assistant? Sí buenas Quisiera hacer una cita Para mi cliente Y le preguntó Ok ¿Para cuándo? Y Google Assistant Le respondió Y está tan sofisticado Que dijo Ah no tengo cita Para esa fecha Y Google Assistant Dijo como que Y para el próximo día Entre 10 y 12 ¿Qué tienes? O sea Una conversación completa Y una vez Dice ok Guau ¿Cuándo va a estar eso disponible? Muchas secretarias Les preocupa esta noticia Quisiera que fuera Para una serie de televisión Sí, sí, sí ¿Eh? Ya dice que en los próximos En los próximos meses Tú sabes que Android P va a estar disponible En octubre Pero El pero Grande ahí Es que No dijeron nada De cuándo Esta función en específica Va a estar en español Entonces ahí hay que Vamos a tener que esperar Y con lo complicado Que es el español Con 358 millones De regionalismo Dime manito ¿Qué es lo que? ¿A qué hora viene ese collato? ¿Qué es lo que? Dime a ver ¿A qué hora que viene? ¿A lo buena? Complicado Continuando con Google Google Fotos Que también es algo de Android Pero no es solamente de Android Es para todos Va a poder convertir Fotos de documentos Lo va a poder convertir Automáticamente en PDF Como si estuvieras usando Una aplicación De escaneo O sea Tú le puedes tomar La foto Desde cualquier lado Al documento Sin pasar mucho trabajo Y lo va Y te lo va a presentar Como si fuera un documento En PDF También va a poder Continuando con Google Fotos Va a poder darle Color a tus fotos viejas Así Una foto de tu abuela Y tu mamá Así Vieron ese ejemplo Pusieron una foto En blanco y negro Y la inteligencia artificial Le dio color Como que si la foto Se tomó ayer No Mira el tema De la inteligencia artificial Es bastante interesante Sí Hay mucha gente Que lo ve chulo Etcétera Pero realmente Es preocupante Papá Porque estamos hablando De que hace 30 años Cuando se habló No porque Van a llegar momentos En que no se van a necesitar Gente para tal y tal Cosa Tal y tal Vaina Cuando se veía solamente La producción automatizada De vehículos Que Mazda Mazda tenía Una de las plantas Más modernas De producción automatizadas En el mundo En Japón Y lo veían eso Como ciencia ficción Y cuando llegó Estados Unidos A México A Europa A todas partes La automatización Por todos los lados Dejó al 70% Prácticamente De esos trabajadores Casi sin trabajo En esta planta Es el 70% Entonces la gente Lo ve como Ciencia ficción Eso que tú planteas Sí Hay algo Continúa Tengo otro tema Pero voy a saltar Un poquito a este Para seguir hablando Del futuro Tú sabes que Ticketmaster Puede ser Que en un futuro Muy cercano Hay que explicarle a la gente Tú sabes que aquí La gente no sabe Lo que es todo Ticketmaster Es una empresa De venta De boletos Ivánicos Pero ya se usa Ticketmaster No Aquí no Un país atrasadísimo Aquí te mandan Tú compras por una aplicación La boleta Y tiene que hay un punto De venta Bucala Sí Sí Aquí todavía StubHub es una fantasía Bueno Ni siquiera un mensajero Para que tú sepas Lo atrasado que estamos Que tú compras por ejemplo Por Colmap Una boleta Por un evento Y tiene que ir A la boletería Imprimirla No te mandan un QR No te mandan nada Ni siquiera un mensajero Te mandan Nada No joda nadie Bueno Con lo que viene Con lo que viene Ticketmaster Ahora va a ser Que la República Dominicana Se vea como Pedro Picapiedra Ya no se van a necesitar Los tickets No te van a mandar El ticket Para que tú Imprimas tu casa Te van a decir Subo una foto De tu cara O escanea tu cara Y cuando vaya Le ves Loco Reconocimiento facial ¿En qué es eso? Ya tú sabes En ticketmaster Y de verdad Me imagino que lo han probado Bastante bien Sí Lo están Todavía Lo están trabajando Ya tú no vas a tener Que llegar al evento Y hacer una línea Para que escanees No tú solamente entras Y se va a registrar Tu cara Cámaras así Pa 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 De una vez Y pa adentro Mucho más futurista Yo vi una noticia de China Que agarraron De que un tipo Que hizo algo Por reconocimiento facial E hizo como Una multitud Una vaina Y lo sacaron De ahí De una fotografía Una vaina Pero esa gente Se parece en todito Lo encuentran Y lo encontraron En China El tigre Todavía aquí estamos En pañales Por una partida O algo Lo encontraron Tenían un hueco Continúa hermano Entonces Ticketmaster viene Con esta tecnología ¿A partir de cuándo Entonces? No Todavía no tienen fecha No tiene fecha No han dicho fecha Pero eso no es tan No lo veo tan lejos Porque ya El reconocimiento facial Es algo que está muy Es una realidad Sí Sí Y hay muchas cosas Ya experimentándose Con esta vaina En el mundo de la finanza También he leído Vainas así En estos portales Como Wall Street Journal Y habla mucho De esos temas En la Entre Wall Street Journal Vale 99 dólares Por dos semanas Creo que algo así Tienen una oferta Y así pueden leer Muchas noticias chulas Como Esta que tiene que ver Relativo a estas Tecnologías nuevas Que suena a ficción Señor Marciano Pero ya estamos En el futuro Pero es la realidad Sí ¿Qué más nos tienes? Uber también muestra Un prototipo De un carro volador Yo paso ahí Es como una unión Entre una El prototipo Como no lo puedo mostrar Aquí obviamente Pero el prototipo Yo lo estoy viendo Ahora mismo Es como una unión Entre una nave Y un helicóptero Y un drone Que tuvieron un bebé Imagínate Algo así Super futurista Algo así Que loco El hijo El hijo bastardo De un Airbus A350 Con un carro público Sí Algo Bueno Un poquito más moderno Porque también Las helices Parecen de un dron Y el estilo así De un helicóptero Y lo que es El diseño así Por dentro Parece una nave Dice que va a volar Entre mil Y dos mil pies De altura Está loco Y va a ser No va a necesitar gasolina Oye obviamente Que vayan a tener Tanques de gasolina Allá arriba Si no es por electricidad Que eso ya es algo Que también ya es una realidad Como tú dices Ya por último Tú sabes lo que es MoviePass No existe tampoco En Estados Unidos En República Dominicana Pero MoviePass Es un servicio Que es muy interesante Que tú pagas 10 dólares al mes Y tú puedes ir a ver 30 películas Así Un diario Al cine Al cine Tú puedes ir al cine Es como un Netflix Pero para el cine Pero para el cine Yo vi al pana Uno de los pana Esto que era directivo De Netflix Estuvo aquí el año pasado En una charla Vi el video por Lo trajo una institución financiera Y lo vi hablando de esto Y él decía que Ese era como más o menos El La alternativa De Que ellos habían encontrado Para poder Incentivar a la gente A ir al cine El cine El cine solamente Va creciendo En algunos países De Latinoamérica O sea La gente Visitar a los cines Y en China El cine Va en franco Descrecimiento En Europa En los principales mercados En Estados Unidos En Brasil En Japón La gente No está yendo al cine Entonces lo que están Inventando son cosas Y el pan Hablo de eso No sabía que eso iba a llegar Tan rápido Porque está hablando Que hace más o menos Unos siete meses Que él estuvo aquí Bueno Ya es una realidad Eso lo está haciendo Un grupo de inversionistas Porque imagínate Diez dólares Cuesta un ticket De entrada a un cine Entonces ya Con tú pagar diez dólares A ese servicio Tú puedes ir treinta veces Teóricamente Tú no vas a ir treinta veces A un cine Obviamente Obviamente Hay varias restricciones Que tú no puedes ver Una película repetida Ni cosas así No y que te engancha También a la tarjeta Que ese otro Que te lo cobre Veinte mil vainas más Igual que Netflix Está ahí enganchado Y te lo cobran Y tú nunca vas Nunca vas Nunca vas Pero El modelo de negocios Supuestamente Se está terminando Porque Como que Salió un reporte Por ahí De que debían Veintiún millones De dólares Y habían hecho Solamente diecisiete O sea Están ahora mismo Trabajando En pérdida Nadie sabe Qué sería el futuro Pero Desde que él lo planteó Esa vez que estuvo aquí Yo vi la charla A través de Stream Por Facebook Ahí me pareció Muy interesante Eso que él plantea Me parece interesante Bueno Yo he ido al cine Yo lo tengo El servicio Y yo he ido cinco veces Al cine Este mes O sea Solamente pago Diez dólares Pero también consumo Mucho cuando voy Al cine Que palomita Una palomita Que diez dólares Tú sabías que ese Es el negocio Del cine Claro Exacto El candy bar Es el negociazo Del cine Y ya que yo estoy pagando Prácticamente Setenta centavos Por película Yo compro Compro muchas cosas Pero bueno Ya para terminar Ya la última No podemos irnos Sin dejar de hablar De Apple Que rompió récord En venta No sé si a ti Te llegó una imagen Por Whatsapp En donde dice Ventas globales Del primer trimestre En primer lugar Del iPhone X Segundo lugar Del iPhone 8 En tercer lugar Del iPhone 8 Plus En cuarto lugar Del iPhone 7 7 Un teléfono Y en quinto lugar Es que entra El Xiaomi Y sexto lugar Es que entra El Samsung S9 Plus O sea Los primeros Cuatro lugares Se los lleva Apple Hasta con teléfonos Viejos de hace un año Es increíble Te voy a mandar Esta imagen ahí Para que la veas ¿Cuál de esos De esos Este Teléfono La mujer no te puede Chequear la conversación Ninguno 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 Como la viva Le puso una clave Exagesimal Como de 300 caracteres Con 300 números Bueno Caracteres son letras Y números Y símbolos Sigue Bueno Desbloqueo facial Y otra cosa Y otra cosa Con Apple También es que La versión 11.3.1 Está dejando Los teléfonos iPhone 7 Y iPhone 7 Plus Sin micrófono O sea Por eso que yo no actualizo Apple Yo aprendí la lección Actualizo Cuando ya Todos sus malditos errores Están resolvidos Ahí sí Ahí sí Ah pues Ellos lo que están Es en ganar dinero Ellos están En ganar dinero Solamente Ellos me dan De innovación Ellos se olvidaron De innovar De De las basuras Que hacen con sus Sistemas operativos Y ustedes saben Ellos lo que están En hacer dinero En su cuarto Su cuarto Bueno Gracias señor Marciano Tech Donde la gente Puede hacer Tantas preguntas De tecnología Gracias a ti Gracias a ti Marciano Tech En Instagram Corrayita abajo Y Marciano Font Es más cómodo Por Twitter Y también Responder preguntas Marciano Font Sería chulo Que tú tengas En la foto De perfil Un vaso Font Así Marciano Font Marciano Font Gracias hermano Cuídate Adiós Marciano Señor Tech Bye Señor Tech Vamos a la pausa Venimos con más Aquí luego Vamos a la pausa En el tiempo de la mañana Y Queremos hablar A las nueve Con los venezolanos Que viven en el país Ay Claro porque ahorita Hablamos de Pechapión venezolano Porque a ellos También le han dado Nosotros queremos Que nos cuenten Los venezolanos Que llamen a este programa Repórtese Venezuela Y por eso ahorita Y que nos cuenten Cosa que ustedes Ya están hartos Que los dominicanos Les hagan Si Bien Coño Salen jugando de Venezuela Coño Vienen para acá Dominicanos explotadores Que abusan De que están ilegalmente Aquí muchos de ellos Ahora Etcétera Pero Venezuela Los venezolanos Están invirtiendo Aquí mucho cobaltos Ya la época de invertir Pasó Él está cayendo Todo pedazo ¿Quién puede invertir En un cine Allá en Cotuí? Un venezolano Que invierte en un cine Se hace un estudio De factibilidad Y conveniencia De la inversión No pero Cotuí está bien No creo que Cotuí aguante Un cine San Francisco ya tiene Vayan a San Francisco Que está 20 minutos Son las 8.59 minutos El conejo Mano Bad Bunny Me tiene harto Bad Bunny A mí me tiene harto Me tiene harto Bad Bunny Me tiene harto Osuna Me encanta Osuna Como artista A verlo en entrevista Como mete su ojo Como mete el ojo Lo sigo en Instagram Lo toqueo Me lo encuentro bonito Bad Bunny Es muy nice Muy atrevido También es super cool Me encanta como artista Me encanta Pero me tiene harto Bad Bunny Sus entrevistas las busco Son super divertidas La tipa es super chistosa Super ligerita Super nice Muy divertida Es muy raro Que le caiga mal A alguna persona Ella Pero me tiene harto Estoy harto de ello Yo he dejado de escuchar Hasta radio No me he encontrado Con esta gente Bajo un play de 1500 canciones De los 90 y los 2000 Para no escuchar más Maldito Otra del diablo El tramo Me tiene harto Tú te enregue ahora Tírala 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 Yo tengo un play list Yo tengo un play list Tengo tres semanas Que no lo actualizo Spotify O sea yo tengo un play list Que se llama Mis éxitos Los tuyos Claro La música del momento Yo la tengo ahí Entonces yo pongo Las canciones que me gustan De las que están pegadas Alberto Entonces me paso el día Y entrando las canciones Pero ya no aguanto más Te tengo una petición Vamos a hacer un top 17 Como tú hacías En los 31 de diciembre Y de aquí no vamos Con lo que tú digas Jamás El 31 de diciembre Yo nunca había Tú sabes que me No existe No hay ser humano Que te pague Que me pague a mí Para hacerme trabajo En 31 Ese día yo vivo Viejo Tú era duro en esa vaina Tú sabes que Nuestra mitad comenzó Por ahí fue Y me bajaba Desde las 6 de la mañana Hasta las 5 de la tarde 12 horas sin parar Contando canciones Sin ningún propósito Y ni siquiera un récord guine Te metieron Y lo peor de esto Había pasión cuando eso Que no lo pagaban el día Alberto Muy duro De verdad Esto era muy duro Yo me fajaba O sea que ya tú dijiste No más por amor al arte Tú lo llegaste a escuchar No porque la empresa Me pagaba mi salario El que habíamos acordado Y dentro de las negociaciones Que hicimos Cuando yo andaba a trabajar Estaba hacer eso Pero los 31 El pendejo fui yo Que no le Pero Por encima de esto De verdad Desde las 5 de la mañana Tú eras demasiado bueno Uno llegando a la casa Y este hombre contando No De verdad Desde la 31 Yo número 96 Sí Pero viejos Desde España Viene este cantante Este año Yo me fajaba Escribido Sí Qué bello Alberto Y tú no bebías No bebías Él terminaba Lo fue te digo Un año Él terminaba Aquí uno ve Como el maestro Como el maestro Él terminaba Y yo pero ¿Hasta qué hora es esto? Y yo digo Un horas 8 o 9 Yo no me amo Yo no me amo Yo me voy para el rally A mí me gusta A mí me gustan cosas El maestro Él arranca poniendo merengue Bueno No que estamos aquí Y después No sabes Un padre arranca Vamos a la pausa Luego de la pausa Venimos con la que te perdiste Mientras dormías Y luego de la que te perdiste Mientras dormías Queremos que los venezolanos Venezuela Venezolanos que residen En República Dominicana Respondan a todos estos dominicanos Le digan cosas Que ya ustedes están hartos Que a los dominicanos le hagan ¿Eh? Vámonos con eso Que tenemos una comunidad Bastante hambre de venezolanos Que escuche este programa Por supuesto Queremos que nos llamen Y nos digan Por eso después de estos comerciales Claro están chicos Después de estos comerciales Venimos con eso El ritmo de la mañana Que bella en el tope estás Dominicana bandera Quien te viera Quien te viera Más Arriba Mucho más En esta camina Le partieron droga Porque estamos más hyper Que el diablo Son las 9 y 6 minutos En la mañana Arriba 96 La mejor excusa Para madrugar Y vamos hasta las 10 de la mañana A la escuela El 531 9650 Si lo hubiéramos sabido Ay si lo hubiéramos sabido Y él está hablando yo Ese tema con un amigo Dice Debería legalizar la droga Y él quiera huele Que huele Quiera fuma Que fuma Y él quiera beber Que beba Y que ya es una lección Y el otro No es que eso es una Después de los 18 años Usted puede hacer lo que sea No lo sabe Usted quiere fumar marihuana Fume marihuana Quiere meter cocaína Se muere Problema suyo Igual usted se jarda de romo Claro Y nadie dice Que malo el romo Nadie dice nada Si no lo dice El consumo de No lo creo De verdad La salud Ay el romo destruye tanto Como la de más droga Dicen que el romo Hace más daño Más daño Que algunas drogas Que están por ahí Prohibidas Estoy pensando No pensé estar El periodismo Deja mucho cuartos El de política No sé Pero deja cuartos El de política Tiene su riesgo Por ejemplo Mira a Martín Esposo Mira a Dani Vaina Que a él Tienen un lío ahora Mira Con el Biscrepo Pero Y mira a Lice Ortega Que recibió amenazas también César Medina Teatro Lo tuyo es Puro teatro No lo creo No A esta hora te cuento Martín Esposo Y Dani Alcántara Explican su relación Con Ángel Rondón Yo creo que para el chelén Con Ángel Rondón Es el octavo jinete Del apocalipsis Y que tú no puedes Ser amigo de él Pues yo soy amigo De 20.000 gente Que venden droga Y yo vendo droga Sí Pero está bien ahí ¿No vendo droga? Digo amigo no Que coincidimos en los villanes De Baja Ralea Que yo voy Me invitan una cervecita Y tú le vas a decir Que no va al probo Del pedazo Yo me voy a poner No Sí, sí, sí Sí, sí No, no Déjame ver Niña Dominicana Murió en Nueva York Si al caer Por una ventana Ley de partidos No Con camino A comisión de diputados Tras la decisión Del PRM Déjame ver También El gobierno Invertirá 15.000 millones De pesos En mejorar el transporte Y la seguridad vial Ustedes van a ver Cómo no va a cambiar Nada En absoluto Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver ¿Qué más? Ah, poca noticia Bueno Un juez argentino Procesa 19 exfuncionarios Y empresarios En causa de Odebrecht Sí, porque es importante Decir esto Nada más no es A los funcionarios Que hay que juzgar También son las empresas Que estaban asociadas A Odebrecht Que hay que meter en el paquete No nos podemos quedar solamente Hay que funcionarios Más ladrones Y las empresas Que se asociaron Con Odebrecht Para robar Junto con Odebrecht En el país No van a meterle En el paquete Oye, vamos Tengo un año diciendo eso Tengo un año diciendo lo mismo Un año Y bueno, por suerte que Desde que cayeron atrás fue a Dani Y a Martín Esposo Le tienen más influencia que yo Tengo un año diciendo lo mismo ¿Y los otros pa' cuándo? ¿Y los otros pa' cuándo? Pa' para acá Y los otros pa' cuándo Cuando canten Ya venimos ¿Quién va a cantar? El ritmo de la mañana Un show más Del grupo Medrando Haciendo radio Como nos da la gana Son las nueve Diez minutos De hacer toda la mañana La mejor excusa para madrugar Y queremos escuchar a los venezolanos A ti venezolano Chamito Que está aquí Ahorita estamos hablando Muchos de ustedes aquí vienen Y chapean gente Etcétera Habla Venezuela Queremos escucharte Cosas que estás cansado Que los dominicanos Las dominicanas Digan Hagan Comenten Lo que sea Insinúen Insinúen De ustedes De ustedes Este programa Es de ustedes Yo siempre los he defendido Le doy su funda Pero siempre he sido Defensor de Venezuela He luchado Porque ese maldito gobierno Caiga Desde que Desde el 2002 Estoy en lo mismo Y parece que es el diablo Que tienen los chavistas Que no hay forma De que se despeguen de esa teta Venezuela Es Venezuela Ya se ha demostrado No, no, no Que es continuo Donde se mete el socialismo Es continuo Que hay que sacarlo Continuo Tiro Tiro por aquí Tiro por allá Estamos ya Por lo menos ya Estados Unidos empezó A endurecer su posición Y hace falta un chigma Apreten más Que apreten más La tuerca Si siguen apretando La tuerca Se puede romper Quieren tener esperanza En alguien venezolano Tenga esperanza En Trump Y rueganle que no llegue Un demócrata En los próximos cuatro años En la Casa Blanca Porque ese es el que va a resolver El problema de Venezuela No le tiene miedo a nada A nada Si tienes que invadir a Venezuela Para tumbarse Lo vas loco Así que es lo que necesitan ustedes Para salir de Maduro Un loco más grande que él En otro sitio Con más poder Ahora entonces De los que están casados Los venezolanos Ahora con el primer Chamo a la línea ¡A vos, Chamo! Venezuela ¡Exprésate! Ven que este programa Te ha protegido siempre ¿Te echamos? Eh, sí ¿De qué están cansados ustedes? Tiene burde de jarto Me ha ayudado muchos venezolanos También aquí Buenos días Son malagradecidos No jodas tú La madre coño Pero hasta cuando no es contigo Tú estás llamando Un mes Y coge este llamado Un mes, Daniel Ya, está Buenos días Dame tau Dale Buenos días, Alberto Dale buenos días, papi ¿Cómo estás tú? Estoy bastante bien ¿Y tú, papi? ¿Cómo estás? Escúchale, mira Yo lo que estoy harto Es que cuando voy a buscar trabajo Me dicen ¿Tienes ceroa dominicana? ¿Qué vaina? Yo tengo aquí Sin vaina, men ¿Qué vaina es? Tú tienes ceroa dominicana A propósito Bueno Papá, eso vale mucho cuarto ¿Qué tiempo tienes aquí en el país? Voy por un año en junio ¿Y desde qué parte de Venezuela viniste? De Barquisimeto Ay, Barquisimeto Es de que una ciudad hermosa Me han contado, ¿eh? Sí, va a Mucicato Sí, pero me dicen Que aquí en Valencia En la ciudad de los hombres más bonitos Que tiene Venezuela ¿Es verdad eso? Bueno Tú eres el que tú estás diciendo ¿Tú eres el que sabe? Eh, pues yo no soy el que sé Tú eres el que vivía allá Pues yo vivo en Santo Domingo Te voy a decir que, por ejemplo Constanza es la ciudad De los hombres más bellos del país No Y la cédula no cuesta cuarto Este está cansado De que le pidan cédula Ah, bueno Está la cédula ahí Un negocio Un negocio de falsificación de cédula Coger cédula de los muertos Y venderse a los venezolanos Le ponemos la foto, la vaina Vamos a hacerlo Y la vendemos entre 15 y 20 mil pesos Vamos a hacerlo Conseguir una máquina de esa, rápido No, hombre Podemos conseguir un padrón El problema es conseguir la cédula de los muertos A ver, con esta tasa de muertos en el país Se consiguen entre 15 y 10 cédulas diarios Tenemos que conseguir a alguien que trabaje ahí en Inasif Que tú sabes cuando levantan la tédula de función Sí Ahí está Habla conmigo Buenos días ¿De qué estás harto tú, venezolano? Cuente Que te hagan aquí Cuente todo En sintonía Pamela, saludos, preciosa Gracias, mamá Soy harto De que cuando se me monta Yo hago Uber, tú sabes Cuando se me monta un dominicano Lo primero que me dice Oye, ve Ah, imagínate Acabamos los minutos Qué pena, chamo Estamos dedicándole este espacio a los chamos Que están hartos ya De las vainas que le dicen, que le comentan, que le hacen Que le insinúan Que le insinúan los dominicanos a los venezolanos Buenos días Por fin, yo me comunico con ustedes, chamo Mira, yo estoy cansada De que me estén tratando de pagar Lo que realmente no merezco por mi servicio ¿Qué tú sabes hacer, mi amor? Bueno, yo realmente en Venezuela trabajaba Haciendo uñas como especialista en esa área Pero aquí he tenido que hacer un montón de cosas Trabajé en un restaurante Más o menos ¿Cuánto ha sido el mejor salario que te han ofrecido Y el peor? Sabiendo que se buscan aprovechar De tu situación de vulnerabilidad Por estar indocumentada en el país Y por estar buena Me han ofrecido 3.000 pesos por un horario normal Un horario de 9 de la mañana En un salón de belleza Hasta las 7 de la noche ¿Pero 3.000 pesos cómo? ¿Semanales? No, mi amor 3.000 pesos mensuales Pero eso te lo ganas tú Chapeando No, no, no Pero habla Dale, ¿estás trabajando dónde? Estoy trabajando en un centro de masajes Y ahí ya entonces me están pagando mejor ¿Cuánto más o menos estás haciendo, mija? 14.000 pesos por mes Sí, es el sueldo de ahí ¿Tienes propinita? Exactamente Entonces con las propinas Es que más o menos arreglo las cosas ¿Qué edad tienes, mi vida? ¿Tú qué edad tienes? 25 años ¿Llegaste hace cuánto aquí? Hace seis meses Hace seis meses ¿De qué parte de Venezuela llegaste? ¿Perdón? ¿De qué parte de Venezuela llegaste, mi vida? De Caracas Ay, caraqueña Ese baile de la caraqueña Se siguen a hacer la misma pregunta Porque es que me han dicho Que los hombres más bellos de Caracas Están en Valencia ¿Es verdad? Eso es verdad, mi amor Dicho y hecho que es así Pero dicen que la mayoría son patos Bueno, son patos y un poco creídos algunos ¡No creímos! Llegan aquí queriendo Pero no puedo dejar de preguntarte Obviamente porque tú estás trabajando En un género de masaje Que si los masajes son convencionales O con happy ending Bueno, eso va a depender Yo nunca le he hecho con Happy ending Con final feliz, ¿verdad? Happy finish Sí Ajá, pero sí me lo han propuesto Y me han intentado pagar bastante bien No joda ¿Y por qué no lo has aceptado? Lo que pasa es que yo tengo novio Vine con mi novio para acá Y se me ha hecho un poquito difícil Bueno, se va enterando Llevando arena para la playa Y dimos una vaina Habiendo tantos hombres buenos aquí ¿Por qué trae un hombre venezolano tú para acá? No, lo que pasa es que Él me pide un matrimonio Y el de la idea de venir para acá fue él Y el que hizo los contactos aquí fue él ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese mardito? Él está trabajando en una cafetería No, todavía no tenemos vehículos Pero estamos en eso De alquilar uno para hacer Uber ¿Y no lo están explotando? Bueno, sí Realmente con todos los venezolanos Estamos pasando por eso Coño, men, eso me duele Aprovecharse y explotar a la gente Por su vulnerabilidad Eso me parece injusto Eso no está bien No está bien Estamos pensando irnos para Chile Porque la cosa está muy difícil aquí Pero bueno Coño, si da Está mala para los dominicanos Con papel, ¿eh? Imagínate Imagínate para ustedes Pero la verdad es que Han encontrado una ventana Para poder Desde luego Liberar un poco de la presión Que tienen allí en su país Y quienes emigran es guapo Es así Tiene valor ¿Qué es lo que más extrañas En estos seis meses de tu país? Bueno, extraño a mi familia Extraño a mi mamá Extraño a mis seres queridos Extraño a todos Bueno, mi amor Un beso Espero que te siga yendo bien Habla con tu novio Eso de... Discútelo Además, no lo discuta Que él se va a poner dudoso Le deja ese tema así Está bien Son machos retrógrados Lo haré Un beso para todos Un beso para ti, chama, ¿eh? Adiós Estamos hablando con los venezolanos ¿Qué le preguntamos? ¿De qué se sienten hartos? Que los dominicanos le estén Diciendo, preguntándose Miren, estás harta de que le exploten Qué difícil Y de verdad Y no lo digo como un chiste No es bonito Que usted se aproveche De la vulnerabilidad De una persona Por sus necesidades Para explotarlo ¿Está bien? Eso me parece a mí Cruel e inhumano Es muy penoso De verdad que sí Es penoso Pónganse los zapatos de oro Y lo que mucha gente no sabe Que aunque estén en estatus de indocumentados La ley los ampara Claro Sí Siempre se ha dicho Que nosotros somos los menos indicados Para hablar de Y maltratar a gente indocumentada En este país Coño, men Un país de emigrantes Todos tenemos Un primo Mi mamá Ha habido dos años fuera Yo siento mucha Conmiseración y empatía Con la gente Que tiene el valor En un momento De una gran crisis En la República Dominicana Mi mamá tuvo que salir A buscar La mejor No oportunidad Coño, tenía tres hijos Deja de un hombre Tiene que hacer algo Es así Y obviamente No es bonito Cuando estás en un país Que no es el tuyo Que la gente se aprovecha De esas vulnerabilidades Para explotarte Eso me parece a mí Así Aunque puedan decir No, que son mal agradecidos Usted puede decir Lo que usted quiera Porque el dominicano Tampoco es que le hace Una placa de oro Al que lo ayuda No No que nosotros tengamos Medalla de oro En bondad Y en agradecimiento Que también somos unos malditos Las mismas características Que tenemos Que vemos en nosotros Las nos adornan A nosotros también Como seres humanos Yo estoy aquí Predicando buenismo Simplemente un poco De empatía Son las nueve Diecinueve minutos Cerramos el ritmo de la mañana Estamos hablando Con los venezolanos Que estás harto Tú que te hagan Los dominicanos Buenos días Aló, chamo Dale Dale, chamo ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Qué tú? Hola, dale Hola, dale Dale, dale, papá Tú sabes que Una también La cosa más penosa Que está pasando aquí No solamente en el área laboral Sino en el cuerpo policial Aquí los policías Han cogido Han encontrado Una vena De realmente De Con lo que hacen Lo que hacen Con los mismos hermanos haitianos Lo están haciendo Con los mismos venezolanos Qué malo, ¿eh? Malitos Yo por lo menos Yo soy venezolano, ¿no? Pero yo tengo ya Puede ser que soy dominicano Esta es mi tierra Porque yo tengo 20 años En este país Wow, ¿sí? Sí Pero No dejo de ser venezolano Entonces Tengo muchos amigos venezolanos Que han llegado Y realmente Cuando las migras Lo han agarrado Los cuentos son Son muy, muy, muy deprimentes Y entonces Da mucha pena Cuando Donde tú no tienes Tú tienes que buscar 10.000, 15.000 pesos Para poder Salir De la policía Es triste Es algo Es algo muy penoso Porque Ya no es Ya la cuerpo policial Ya no es solamente Por los hermanos haitianos Sino ya están Con el foco Porque los venezolanos Son más pudientes Que los mismos Hermanos haitianos Sí Entonces Realmente es muy penoso Esa parte también Que está Y los hermanos chinos también No, a los chinos No los joden nadie No, a los chinos Pero si no los A los chinos Ni la deje Y le toca A los Los picapollos Ni la deje Y le entra Oye, ya lo dijo todo Ni la deje Oye, ¿me qué se tigre Anda acabando Con todo el negocio chiquito También Aquí Siete más in vaina Como que tal El que está ahí Sigue un año más Aquí no va a quedar En negocio mediano Pequeño Nada No va a quedar Tiene a todo el mundo Azarado también Vamos a hacer mis statement Político también Aprovechar para Seguimos con la pregunta Peter Vázquez Ojalá y a mí No me caigan atrás Bueno, sí Claro Atención Venezuela Venezolano ¿Qué te tienes harto De los dominicanos? Hablamos con los chamos Del ritmo Yeah Buenos días Buenos días Buenos días Dale Buen día, cariño Maracucho por aquí Maracucho El mara, 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 mara ¿Cómo estás, Pamelita? Súper bien, mi amor Feliz de escucharte Salud a Luna ¿De qué tú estás harto, Maracucho? Miren, muchachos Yo he trocado todos los negativos también Son muy contentos también ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dale, repite Que no te escuchaste Que no todo tampoco es negativo De los dominicanos He encontrado con muchas personas dominicanas Que te apoyan y te dan hasta de su casa Es verdad, es verdad Sí, claro, claro Somos buenos Siempre aparece el negativo En el trabajo En el que te dice Vete de aquí ¿Qué haces aquí? Vete para tu país Me vienes a quitar mis oportunidades Yo sí, es verdad No hay problema No hay problema No hay más estudiados Siempre tratan de bajar Testa moral, ¿no? Pero uno como quien dice En mi país También estaban los mismos Los malos y los buenos Sí Coño, tú vas a decir la verdad O sea, el que emigra No porque quiere El que emigra Y porque lo obligan Las circunstancias Sí Claro está De que la inmigración ilegal Afecta el valor del trabajo Porque llega una mano de obra También más calificada Que por el tema De la vulnerabilidad En la que se encuentra De estar ahí documentado En ese país Es más barato Cobra menos Y eso afecta en overall El valor del trabajo Y idea Le resta oportunidad Al que tal vez Es de ese país Quisiera acceder a ese trabajo Eso es real Pero el que emigra No lo hace porque quiere Ni porque quiere dañar El mercado laboral En otro país Ni porque quiere dejar Sin empleo En ese país Lo hace por una necesidad Y un deseo de mejorar Pero alguien tiene que hacer Ese trabajo Exactamente Dale Sí, Alberto Y hasta el mismo profesional Pues yo soy abogado Y visité varios bufetes Abogados De departamentos legales Y lo que me ofrecían Era ocho mil pesos mensual Coño, bueno Qué burla, eh Preferí agarrar un volante Y estoy en el taxi Y en la parte inmobiliaria Y bueno, me va mucho mejor Te va bien Qué burla ¿Qué tiempo tienes aquí, papá? Ya tengo tres años Tres años ¿En qué? ¿Ligaste una dominicana? Sí, llegué de aquí De Venezuela Directo aquí Cuando yo llegué Recuerdo que no habían Casi venezolanos Que me decían ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué viene a ser un venezolano aquí? Pero si este país Está peor que aquel Y yo me reía Y le decía Eres feliz Y no te ha dado cuenta Sí, eso es lo que pasa Sí, señores Eso es lo que pasa Tú sabes que yo leí algo Un pana que posteó una foto De hace siete años Ocho años atrás Él decía Esta foto de cuando yo era feliz Y no lo sabía Así es Entonces así le pasa Muchos dominicanos Que no se dan cuenta De que Cuando yo oigo a mucha gente Decir Que el país está mal Y peor que nunca Hubo un antes que Como lo encontramos ahora Y déjame decir Que estamos muy bien Y pudiera estar peor Gracias a Dios Es que estamos como estamos No es que somos la panacea Ni tampoco el paraíso Disneylandia Pero eso de decir Que el país está mal Me parece que es un discurso Que nos han inoculado Los políticos Porque necesitan Que haya gente Que tenga un estado de ánimo Negativo Para ellos poder tener Una base Que les apoye Y les crea su cuento Porque lo único que quieren Es llegar Para hacer lo que dicen Que el otro está haciendo mal Y sigue haciéndolo mal Nos han inoqué Inoculado Exactamente Y tengo fe con lo que dijo Danilo En la entrevista Cuando iba a montar el avión Que con él no contaran Para un próximo diálogo No hay caso Que él se desdice A cada rato No hay mucho caso Bueno Pero nos abre la esperanza De que no estemos Cada día más escondidos Corriendo Que está migración Que pústate en este baño Que no salgas todavía Coño men Qué hijo Que camina como un ladrón Para que no crean Que eres venezolano Coño men Qué locura Ven qué vaina Camina como un ladrón Camina como un ladrón Y como que ha habido un ladrón Así Con los brazos a los lados Moviéndolos mucho Oye qué mal men Cuídate men Por ahí en la calle Gracias cariño Bye Un beso Buenos días Hablamos con los chamos Mis chamos queridos La pregunta Pamela Que le hacemos a los chamos Mira de qué estás harto tú Chamo que escuchas Que te hagan los dominicanos Ay Dios mío No te quedas callado Y chama 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 Buenos días Buenos días Dale ¿Eres de Valencia? No Ah ok Ciudad Bolívar Venezuela ¿Cómo? Ciudad Bolívar Venezuela Ah Ciudad Bolívar ¿En qué estado está Ciudad Bolívar? Ah ¿En qué estado está Ciudad Bolívar? En el Estado Bolívar Ah coño ¿Qué vaina? Ah ¿En qué provincia está la Ciudad de Santiago? En la provincia de Santiago Ah Dale papá Cuéntanos Llama a ti Ciudad Bolívar Estado Bolívar Ah ok Dale cuéntanos Mira yo Yo trabajaba aquí Cuando llegué en Jardín Memorial Parque Cementerio Jardín Memorial Hay vida ahí Hay mucha vida Que digamos Y hay vida Hay vida Uno cobraba bien Se gana bien Pero me jarté Como dicen ustedes De las malas respuestas Que me daban el dominicano Wow Te trataban mal Mal Cuando los abordaba Para preguntarle Que si tenían una propiedad Que si tenían un servicio funerario Me Hasta me mentaban la madre Me decían que ellos No pero eso no es a ti El dominicano es así Ah también Yo te voy a decir a ti la verdad Yo te voy a decir a ti la verdad Men Y no lo digo De modo de chiste De las cosas más difíciles De vender que hago Yo hice un curso de venta Y un apartado de vender Seguros funerarios Déjame decirte Que la vaina más difícil Del mundo de vender Es esa vaina Y hay que tener Porque nadie quiere pensar En la muerte Sí Pero tenemos que estar Realmente claro Claro que sí Claro que sí Nos vamos a enfrentar a eso Pero creemos No queremos No queremos Entonces es difícil Tú sabes cuando Tú empiezas a pensar En esa vaina Cuando te ocurre Una eventualidad No Cuando tú vas al médico En una camilla Malo Que te subió la presión Y te apuntó Tú daste un derrame No Ay Dios mío No tengo solar Ay ¿Qué tú piensas? La eventualidad A la familia A la familia Sí Ya tienen experiencia Y ahora sí quieren Pero ¿Pero qué estás haciendo Ahora entonces muñeco? Lo que estamos haciendo Prácticamente todos los venezolanos ¿Qué? Ah yo pensaba que era No porque ¿Volver? Uber, Uber Uber, Uber Uber ¿Qué estoy haciendo? Me va bien Gracias a Dios No lo puedo negar Que me va bien en Uber Trabajo desde las 3 de la mañana Hasta las 7 de la noche Todos los días Para poder hacer 3.500 3.500 pesos diarios ¿Qué tiempo tienes aquí? ¿Qué tiempo tienes aquí? Repítame Voy para dos años Para dos años ¿Has probado el sexo De las dominicanas? Realmente no ¿Qué? ¿Por qué? Talento, chavo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Quise enamorarme de una Y me quitó hasta la forma de caminar El diablo No, relá ¿Qué? ¿Te quiso cambiar por completo? Pórtate No Me quise ir en serio Y lo que hizo fue Sacarme dinero Sacarme dinero Ya bloqueé mal a las dominicanas Sí, son así Son así Ay, qué mal Son así Mejor dije Me quedo con mi esposita Como estoy tranquilo Ah, que estoy en casa Ah, pero está bueno Que te hayan mirado entonces Se lo voy a chaspear Como nos están chaspeando Sí Es casado Es casado Pero mi esposa me dijo Realmente Entiendo Son dos años Tienes que buscar algo por allá Coño, soy un pollito caliente Ay, que está solito aquí Una funia Una funia Una funia calientita Tibia En tiempo de guerra Cualquiera No había trinchera Todos los servicios Las dominicanas son más abiertas En ese sentido Entonces realmente decidí Mejor Buscar otra técnica Vía cámara Con mi esposa Qué bien Muy bien Como debe ser Estamos aquí Estamos aquí No, no No escuchas Malo como dijo el país Al día anterior Me he encontrado con muchas personas buenas En este país Demasiada Ah, ok Qué bueno Que ha sido así Y un saludo a Pamela Que su voz me encanta demasiado Coño Tan bello mi amor Gracias Por su pueblo Tú eres trending en los venezolanos Claro, sí Pamela Odiada por los dominicanos Amada por los venezolanos Ay, qué bello Me gustó mucho algo Que él dijo Y me llamó también la atención Es que su novia le dijo Su esposa Su esposa Dijo Mi amor Yo te entiendo Son dos años ya solo Tenía que buscarte tu cosita Coño La dominicana Uno se va Ocho años Ella dice Cuidado Cuidado Ocho años Tú quieres que aprendamos eso Claro Abra su mente Ah Su mente Esa respuesta Esa 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 comprensión Que ella tiene Para con ese hombre No me gusta Al fin y al cabo De mujer Ah, cuando una vez Tiene ella Otra ya Y para sentir El centro de masaje Que escriba Que hay clientes Interesado Eso Coño, va un masajito Un masajito Con Happy Ending Sí, con Happy Ending Rico, rico Qué rico eso, ¿no? Vámonos ya con la última llamada El último chamo ¿Aló? La última llamada Dale Dale, chamo Eh, vale, ¿cómo está todo? Bastante bien ¿De Valencia? No, no, no Hola, vale Hola, vale De Puerto la Cruz De Puerto la Cruz Wow, nos escuchan muchos chamos Dale, papo Cuéntanos Bueno, realmente O sea, a mí me preguntan ¿Y tengo que este país? Yo digo No, o sea Los dominicanos son Bum de Panam Bum de Quiebre Lo único que no me gusta O sea, yo hago Lo que la mayoría De los venezolanos hacen Bum Lo único que no me gusta Cuando llega un AMED Y sé que tú eres venezolano O sea, un AMED La policía Cualquier órgano Que te De seguridad Y te O sea, ves que Que tú eres venezolano Y buscan como sacarte La forma de extorsionarte Claro, claro Wow O sea, siempre como que Tú eres Sí, pero tú sabes que Reconociendo la realidad Eso es parte del riesgo En una sociedad como esta, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces Uno O sea Es chimbo, ¿sabes? Que como que cuando te quitan así Dinero Es porque ves que tú eres venezolano Y quieres aprovecharse de la situación Entonces Y te mueras Porque ya tú estás más el tiempo Aquí establecido ¿Cómo hacemos? ¿Dónde el diablo? Sí, verdad Hay que reconocer También Un punto Esa es una vulnerabilidad Lamentablemente Pero no ¿Has probado el sexo dominicano? Eh No, yo no he tenido la oportunidad ¿Qué tiempo tienes aquí? Oye, pues tú venezolano Tienen sexo con los dominicanos Ya yo Ya yo tengo como Nueve meses en el país Nueve meses ¿Y cómo te has hecho tú Con estos nueve meses sin sexo? Vino con su pareja Este No he tenido sexo con dominicanas Pero sí con venezolanas Con Que he conocido aquí pues Ah, ok Están como los chinos Que no me entienden a ustedes Ellos no se digan No se digan Egoístas Egoístas Malditos Se quieren reproducir aquí Eh No quieren ligarse Eh Reproducción Porque también son cifrino No, no, no No tengo cerrado ninguna posibilidad O sea, si llega, bienvenido Una pregunta Las venezolanas se rasuran Ahí en la zona íntima Las venezolanas ¿Se rasuran o traen cabello? No, claro Yo estoy muy, muy aseada Ah, no, no, no Si son así no me interesan No, de verdad que no ¿Se rasuran? Sí, rasurada ¿Lindecita? No, me gusta así no Me gusta así como la cara de Eduardo Con barba Con barba Con tocones, vayas Sí Chamo, tú en una dijiste Bueno, si me toca, bienvenido O sea, eh Bienvenido Bienvenida Y te divertirás Muchas gracias Dale, dale Chamo Gracias, Chamo De verdad Estoy muy contento Con brazos O sea, como he dicho ustedes Son Burde Heavy Y son que ellos Ay, Burde Heavy Qué bello Gracias, papi Un beso, Chamo Ya luego de haber escuchado Todas estas llamadas Sí Tenemos una comunidad chamística Que nos escucha Estamos bien de Chamo Bien de Chamo Bien de Chamo Me dice por aquí Me dice por aquí Un valenciano Me dice un abrazo Una de las cosas que estoy Deseando es que Estamos cansados De que Danilo Deje de apoyar El socialismo del coño Bueno El PN de Bucanel también Ay, que también Justa tu tía conmigo Para explicarte Cuál es la historia Del PN de con el chavismo Sí Y por qué tienen Están comprometidos Hasta La tambora Hasta la tambora Ya no Ya no le debo nada No tenemos ni siquiera Relaciones comerciales Con Venezuela Sí, sí Pero Queda agradecimiento Nos metieron manos Cuando el petróleo La gasolina estaba jodida Eh, mira aquí Me dice este Que tiene una amiga venezolana Y que las autoridades De inmigración Le pidieron sexo Para evitar la deportación Eso me parece cruel Coño, no, así Aquí son malditos Las autoridades aquí son malditas Mira, que no tengan miedo Alberto, eso es verdad Los hombres de Valencia Son gay Ellos dicen que Valencia Es la ciudad De las naranjas dulces Y de los hombres complacientes Hablando en serio Lo de la migración Es deprimente Una persecución fuertísima Y todo Para ostentar El plan de Maduro Ayudar a los venezolanos Que regresen arruinados Y como no están regresando Los deportan Sí Es un peor Es bastante feo Venezuela vive un drama Terrible Hay un montón de países Que han pasado Por situaciones similares Yo deseo Mi deseo Y de corazón Es que puedan Superar eso Y la reflexión Que siempre comparto Con la gente Es Sobre todo Cuando tú vives en países Como estos Donde los problemas Empiezan a desaparecer La gente empieza A acostumbrarse Al bienestar Y empieza a ser víctima Entonces Del discurso De que estamos mal De que este es el peor país De que aquí nada sirve Es verdad Del PLD se ha robado Un montón Un mogollón de dinero El PLD Los políticos Han hecho un mogollón De vaina Los políticos Pero ustedes no conocen La República Dominicana Que teníamos hace 40 años En el 77 Ustedes no conocen La República Muchos de los que tienen Ese discurso Que éramos en el 94 Si quiera No es verdad Que estamos tan mal No es verdad Que necesitamos Romper con el sistema Y acabar con todo Buscando una venganza En los políticos Porque cuando buscas Vengarte de los políticos Al final del camino Quien va a terminar Pagando las consecuencias De esa venganza Vas a ser tú Yo no quiero políticos Vengadores Yo no quiero un político Que venga aquí A cambiar Y a subvertir Todo como está Yo en como estoy Que siga mejorando No me doy a mí A decir que vas A cambiar nada Porque los cambios Radicales Lo único que generan Es atraso Donde quiera Que la gente Ha buscado un vengador Ha pasado la misma Mierda Entonces Lo que tenemos Que entender El caso de Venezuela El caso de Argentina El caso de Alemania La Alemania nazi El caso De Cuba Y la lista No se acaba La lista Y la fórmula Es la misma Un discurso Un populismo Una vaina Vamos a darle Al pueblo Le vamos a dar todo Te vamos a resolver Que el pueblo Es el que va a mandar Que es el diablo Y después que Estar los años arriba El pueblo Nada más sirve Para darle Chucho Y explotación Yo no quiero quedarme Siendo el país Que soy hoy Si la promesa Es tener que darle Todo el poder A un solo individuo No puede ser así No creo No creo en marchavetes No creo en vengadores No creo en nadie Que me hable No creo en nada De esa vaina Y usted tiene que cuestionar A todo el que le ofrezca Esa fórmula Porque al final Los venezolanos Quisieron vengarse De los políticos Que hicieron Y llevaron El progreso Durante 40 años De democracia A ese país Del 58 Al 98 Fueron 40 años De crecimiento económico Y de transformación Social De Venezuela Que no se resolvió todo Es verdad Pero díganme Si están mejor Hoy Después de dar el poder A un maldito Loco Megalómano Que bien muerto Que está Y ahí sigue otro loco Que algún día Tendrá que caer Así que No crean en vengadores Vamos a dejar las cosas Como están Estamos bien Vamos a seguir votando Por el PLD Si este es el que está Resolviendo Y cuando aparezca otro mejor Lo ponemos Mientras tanto Esa es mi lógica Mientras tanto No hay nada mejor Que lo que están Yo por eso En el 20 Voy a votar por el PLD Que nunca he votado por ellos Pero para que venga Un maldito vendedor A cambiar esto Y a destruir La República Dominicana Me quedo con el PLD 20 mil veces Ya venimos Desde el ritmo de la mañana Son las 9 41 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 La mejor excusa para madrugar Y cerramos ahorita Después de esta canción Si te duro ¿Con qué cerramos? Vamos a cerrar Me voy con los dominicanos Ahora Preñé una chama Anda la burra Ya venimos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Tocando lo mejor ¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin Está escuchando Ritmo 96 Son las 9 44 minutos Todos es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Punto 5 Y recordarte Que venga y aprovecha Nuestra grande oferta Del jueves del ahorro Con monturas gratis Compra los cristales Y las monturas Completamente gratis Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Optica aviado Más que óptica Algunas restricciones aplican Y también recordarte De que Bueno Nos vamos para Colombia Del 1 al 9 De junio Con The Bonche Y solo quedan 3 cupos Ay Dios mío 3 cupitos quedan Para irnos para Colombia 3 cupos Te cupo Pues te quepa Tú cabes todavía papi Así que vámonos para Colombia Voy a compartir mi habitación Voy a rifar Mi habitación Con ella que la voy a compartir La vida es una tómbola Tómbola La vida es una tómbola Tómbola Que no tiene color El único detalle Que yo de anoche Me hago el sonámbulo Y le practico Sexo a la que Ah Y eso Y no te pueden despertar Porque te puede infartar No me puedo infartar Mentira mentira Eso es abuso No hago eso Es broma Es broma Es broma Así que ya lo saben Llama ahora Al 809-566-7575 Escribe o llama Vete con nosotros Para Colombia Para que disfrute De uno de los países Más hermosos Que tiene Suramérica Me encanta Me dice colombiana Eduardo Esta noche Esta noche señores Llegó el día Vamos todos a disfrutar Para Alpanino Las 6.30 Ya vamos a estar compartiendo Eso no es el actor Alpachino Alpanino Alpanino Eso está en la Plaza Andalucía 2 Allá nos vemos Las 6.30 Con nuestra gente de Chivas Vamos a probar el santo El santo Un trago creado por mí O sea que ya tú sabes Que ese trago va a estar Sabroso 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 Si no te conociera Despensalo me da cine Despensalo me da cine Y también vamos a estar Compartiendo con el show Chiste interno El ganador se lleva Una del mejor chiste Claro Una botella de Chivas 18 Y el que haga el chiste Más malo También se lleva una botella Pero 12 años Así que ya lo saben No para nada Para nada Chivas es Chivas Chivas es Chivas Cualquier calidad De manera racional Cualquier calidad Lo que pasa es que el mejor chiste Tiene su botellita Y el otro chiste El otro chiste también tiene su botellita Como quiera gana Los dos son buenos Por eso estamos premiando los dos Al malo y al bueno Así que ya lo saben En las 6.30 Estaremos por allá A las 6.30 En Alpanino A Fefita le han dado Hasta con el cubo del agua Con el cubo del agua Duro Sin Ayer escuché A la ridícula De Consuelo de Pradel Decir en Radio Nacional Que Una ridícula de esta señora Que Fefita no tenía El derecho De faltarse al respeto Una franca violación A la individualidad De las personas Y República Dominicana Tiene un Tiene un vicio Porque República Dominicana Quiere tener Quiere Quiere imponerle A todo el mundo Y al que hace vida pública Que debe de tener Un comportamiento Es una elección De conciencia Que hace cada quien Claro Si usted quiere ser ejemplo Es una elección Que usted puede Usted puede hacer Libremente Y si usted no quiere ser Ningún maldito ejemplo Que es un antisocial Esa es su elección Esa es su libertad Y obviamente Cada quien es libre De opinar De las acciones De otro Lo que quiera Yo estoy opinando De lo que dijo Consuelo Esa es mi opinión Yo no quiero que haya Cambio esa opinión Estúpida que hizo O sea De que jefita No tiene el derecho Falta ese respeto El problema Es que cuando queremos Nosotros controlar El accionar Del otro Desde la vía Del chantaje Con un falso Una falsa Una falsa indignación Que no busca más Que el sometimiento De las personas A los caprichos De la masa Mientras más Conectados estamos Más caprichos Y eso es vicioso Y eso es un narcisismo Puro La opinión pública Es la opinión De cada quien Lo que yo opino De algo De un hecho En este medio Es parte de la opinión Pública Y lo que usted opina En las redes sociales Sobre algo También es parte De esa opinión pública Pero es una red social Y todos tenemos Derecho a tener Una opinión Pero la opinión El derecho A tener una opinión No debe de ser Una intención De coaccionar Al otro A que haga Lo que nosotros Deseamos Porque es lo que Queremos ver Que el otro haga De manera Narcisista Y egoísta Eso es muy distinto Cuando queremos Cuando alguien Opina algo No, yo pienso Que los negros Son feos No, entonces viene La masa Tirarme de racista A fascista Y quiere que yo Venga entonces Y pida disculpas A los negros Por pensar Que los negros Son feos Ese es mi maldito Pensamiento Es incorrecto Tal vez Políticamente Pero es mi opinión Y yo no puedo Renunciar a ella Porque a algunos Les parezca ofensiva Es muy diferente Que yo diga Maten a los negros Porque son feos Ya eso es distinto Porque estoy llamando Un hecho de violencia Hacia alguien Simplemente Por su apariencia Porque no me aparezca En mate No, no, no No tengo derecho a eso Estoy violentando La libertad Y el derecho del otro Hasta lo mismo primero Y la privada Más valiosa Que tiene cualquier En su vida Y eso es distinto Eso es distinto Entonces Tenemos la masa La pupú Que pulula En las redes sociales Con opinión Es que tengo falta Autográfica Se siente poderosa Cuando a través de sus Descargas Como la llaman Los boricos Yo desde que leo Algún imbécil Que escribe un comentario Largo Digo yo esto está lleno De basura Que ahí tiene que estar escrito Que tú eres ignorante Que tú no sirves Que tú deberías ser un ejemplo Y cuando lo lees Te encuentras eso Porque se han hecho Ya predecibles Y ha pasado con Fefita Que le han entrado De manera inmisericordia Pero lo han hecho Por la única razón Primero de que ella es Mujer Y aquí lo estoy cogiendo De que el discurso rancio Feminista Porque si fuera Y lo puse de ejemplo ayer Si fuera El El diablo Mateo Que sale con Melimel En un video Melimel cargando La web cargando a Melimel La gente se lo celebra Él es Fefita Sergio Vargas Ha hablado a esto Y lo publica el señor José Peguero En su página En segundos.deo ¿Cuál es la dirección De la página? En segundos.deo De mi hermano José Peguero No sé Yo nunca he entrado A la página Ay Albert Tú nunca he entrado A la página Yo no he entrado A buscar información Eso es Peter Que produce el programa Con la página De Peguero Ya no lo Producían Eso es Peter De lo mío Peguero Ya Peguero se ha vuelto Muy martir Sergio Vargas ¿Cómo sigue? Muy político Muy político Oye Ya no me gusta ¿Con quién está Peguero? ¿Con las primarias abiertas O con las cerradas? Yo creo que él está Él está abierto ¿Dónde está el presupuesto? Él está abierto ¿Él está abierto a que lo convence? Sí, sí Él está abierto ¿Dónde está el hombre de maletín? No lo he visto opinando De esto Peguero Quiero que escriba un artículo Sobre las primarias abiertas O las cerradas ¿Cuál tú prefieres? Te lanzo a ese reto No te dejes provocar Peguero 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 Es hora de que tú Figes posición Sobre este tema importante Para el país Sergio Vargas Salió en defensa de Fefita Y enfrentado a los críticos Por el video con el mayor Saben que este bochinche O la controversia En torno al video de Fefita Escribe el señor Peguero Con el mayor Parece no tener fin A la vista Hoy el merenguero Sergio Vargas Salió en defensa De la gran soberana Enfrentando a sus críticos Esto fue lo que expresó En su cuenta de internet Escribe Peguero Que aún no fija posición Sobre las primarias abiertas O cerradas En su página Pero está escribiendo de Fefita Coño Pero va acá Peguero Porque esto es un territorio Mucho más seguro Menos hostil Menos hostil Que lindo Era el tema de Fefita Escribe Odebrecht Escribe Odebrecht ¿A quién tu apoya? ¿Al procurador O a Dani A Martínez Pozo? O a Nuria O a Martínez Pozo A Nuria O a Martínez Pozo ¿Es usted amigo De Ángel Rondón? Arriesgate ¿Alguna vez Ha coincido tú? Porque ya está eso Ahora tú ¿Tú coincides en un sitio Con esos señores? Mi madre Yo pido la cuenta Y me voy No voy a hacer cosas Me tienen una foto Dice Sergio Señor Dice Sergio Señor En su cuenta Primero quisiera que todos Puedan leer con detenimiento Este comentario El cual haré Sin la intención De dañar Ni crear Una situación difícil Entre mi amiga Fefita La vieja Fefa Y sus seguidores Ni mucho menos Con sus familiares Creo que los argumentos Que emiten Para denigrar Y ofrender Su dignidad artística Y personal Que atenta Contra su integridad De mujer Y como artista De larga data A los artistas También se nos podría ver Como actores Y actrices Dispuestos A desdoblarlos Para hacer nuestro mejor papel En cualquier escenario Por eso Sin pensarlo Rechazo En todas Sus partes Los ataques Crueles Que han emitido Sus detractores Y muy especialmente Los de sus familiares Por los cuales Fefita Se las ha jugado Todas Antes de seguir Con los crueles ataques Hacia su condición De mujer Y artista Miremos La paja De nuestro ojo Gracias Termino diciendo Sergio Varia Y creo que No puedo estar Más de acuerdo Con él Que yo coincidí Con Sergio Creo que es una cosa Va a caer un meteorito Ahí en el planeta Porque no coincidimos Nada nunca Pero Conchole Es que yo no entiendo Un país Que se detiene Porque una señora Baile reggaetón Y dos periodistas Estén acusados De una cuestión Ahí Esto es una vaina Que aquí no hay Ningún tipo de problema Yo creo que Que la actitud Del mayor No puede ser la mejor Porque le han pedido Que baje el video De YouTube No va a bajar nada No ¿Y para qué? No Óyeme La 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 masa Amorfa Sin opinión Que se deja manipular Por cualquiera Que un grupo de periodistas Yo lo decía ayer Que lo he visto escribiendo Y lo he escuchado Hablando Bueno Organiza tu habitación Primero Antes de querer Y organizarla del otro Si quieres predicar moral Recuérdate Que tu es un pato Ya sabemos La vida de todo el mundo Moral y buena costumbre Podemos decir Lo que querramos de Fefita Pero en lo moral Es inatacable Y estoy de acuerdo con Sergio Y ellos han pedido No te gusta No lo veas Claro Tú tienes la oportunidad De quitarlo No tienes No tienes No tienes Por qué Pensar No porque la excusa Que utilizan siempre Hay por qué los niños Ah porque yo Va a crear sus hijos Fefita No tiene la obligación Y el deber De ser un ejemplo Para tus hijos La obligación Y el deber De ser un ejemplo Para tus hijos Lo tienes tú Porque tú eres La única persona Que de verdad Va a impactar Y va a influenciar En el día a día El comportamiento De tus hijos De alguna manera De alguna manera El entorno social Nos moldea De algún modo Pero no te creas Que es obligación mía En este programa Venir aquí A dar clases de moral Y a renunciar A mis criterios Y a mis opiniones Porque Ay yo lo escucho Con mi niño No lo hago Para tu niño Este programa No lo hago Pensando en que lo escuchen Niños Fefita no es su música Pensando para que lo escuchen Niños Tampoco Entonces para qué Deja que lo escuche Primero invésimo Comenzando por ahí O para qué lo escuchas Entonces Ese chantajito De siempre es el mismo Y yo lo digo siempre Cuando ponen A los niños de excusa Simplemente una forma De tener un argumento Lo suficientemente Chantajeante Que hay niño Que hay niño Para que tú Renuncies A hacer lo que tú Deseas hacer Y tengas que someterte Al capricho Del otro Y no Así no No Y es anillo ¿Para cuándo? Pin, pin, pin Nos vamos señores Por hoy es todo Eso es así Ya finalmente Programa un tanto complicado En verdad En verdad Sí Como cargado Cargado de muchas cosas Sí, sí, sí Oye pero le han dado A la pobre vieja Y yo de verdad Me siento mal Porque cuando yo escuché A la estúpida de Consuelo Y él le decía Y yo no podemos llegar A ese tremo De decirle Alguien tiene el derecho De faltarse al respeto Pero mire Fefita puede salir En cuera Si ella quiere Y esa es su maldita decisión Claro Por eso yo estoy En contra De todas aquellas Feministas Que dicen Que la mujer No debe de ser vista Como un objeto sexual La mujer puede elegir Ser vista Como lo que le dé Su maldita gana Porque no se duró Luchando casi 100 años Para liberar a la mujer Entonces que la mujer Sea presa De la misma mujer Es lógico Ahora la mujer Tiene que ser presa De los caprichos De tres vagas Que no se afeitan Los sobacos No se peinan Y muchas veces Ni se bañan Porque han llevado El feminismo A un extremo Que no tiene Ningún razonamiento Lógico Pamela va a estar Peinando últimamente Sí, que él ha metido El de él Me siento feminista Y eso no es feminismo Eso es marxismo Puro y simple Con la mujer De excusa y de instrumento Y el marxismo Se manifiesta En todo En la cultura Donde quiera Es que no No se dejen utilizar No se dejen utilizar La mujer No se ha pasado La vida luchando Muchas mujeres Para tener libertades Y que estas libertades Ahora se conviertan En presas De un grupo De locas viejas Que no se penden Ni el 2% De la mujer Si a usted no le gusta El video La canción No la escuche No la ponga En su radio No la ponga En su casa Para que sus hijos No la escuchen No lo vea No lo vea Y punto Mira aquí Escribe Peguero Que no apoya Los abusos Contra la prensa Pero escribe Un artículo En tu página Peguero Los abusos Contra la prensa Ya Con eso lo dijo todo Eh Peguero Peguero Nota en eso Peguero Termino con algo Que me mandó Un amigo ayer ¿Cómo saber Quien es de izquierda O quien es de derecha Depende con que mano escriba Es interesante Cuando a un tipo de derecha No le gustan las armas No las compra Y listo Cuando a un tipo de izquierda No le gustan las armas Quiere prohibirlas Estén las fuerzas armadas Cuando a un tipo de derecha No le gustan los toros No asiste a las plazas Y punto Cuando a un tipo de izquierda No le gustan los toros Intenta prohibir Dedicar las plazas A mítines de su partido Cuando a un tipo de derecha No le gusta el tabaco No fuma Cuando a un tipo de izquierda No le gusta el tabaco No descansa De intentar vetarlo Para que nadie fume Cuando a un tipo de derecha Es homosexual Vive tranquilamente Su vida como Como tal Sin molestar a nadie Cuando a un tipo de izquierda Es homosexual Hace ostentación de ello Participación orgullosamente En desfiles Exigiendo además Una subvención pública Cuando a un tipo de derecha Tiene problemas En su trabajo Pide la cuenta Y se marcha Cuando a un tipo de izquierda Levanta una queja Por acoso laboral Y se hace huelga Contra la discriminación De que fue objeto Con el apoyo de su sindicato Cuando a un tipo de derecha No le agrada Un programa de televisión Simplemente la paga O cambia de canal O se va a la cama Cuando a un tipo de izquierda No le agrada Un programa de televisión Demanda judicialmente Al canal Que emite el programa Que no le gusta Por ser manifiestamente Fascista Cuando a un tipo de derecha Es ateo No va a la iglesia Ni a la sinagoga Ni a la mezquita Cuando a un tipo de izquierda Es ateo No quiere alusión A alguna a Dios En ninguna parte En ninguna esfera pública Y protesta Contra las religiones Y sus símbolos Excepto contra el Islam Porque le faltan cojones Cuando a un tipo de derecha Tiene problemas económicos Trabaja todo lo que puede Intenta pagar todas sus deudas El de izquierda Le echa la culpa al gobierno Siempre y cuando El gobierno No sea de izquierdas Claro A los empresarios A la burguesía A los bancos Al capitalismo A la globalización A los americanos A Felipe II A Franco Al Papa Al Real Madrid Y a los extraterrestres Cuando un tipo de derecha Lee este email Se ríe Y lo comparte Con tus amigos El de izquierda Se molesta mucho Insulta al que se lo mandó Y lo borra Nos vemos Aburabur Ríjense mucho Salimos de la mañana Nos vemos Peter Cuídate Bye No jodas No jodas No jodas Yo sé No jodas 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 No jodas